Buenos días y bienvenidos y bienvenidas al Tablero. Como veis, hoy me toca presentarlo a mí, así que paciencia conmigo, sobre todo en realización y en producción. Y por supuesto, Sergio, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación. En fin, al lío. Hoy tenemos varios temas en la mesa. Lula da Silva, presidente de Brasil, visita España y reitera su llamamiento a un G20 de la Paz, integrado por países neutrales que ayude a poner fin al conflicto en Ucrania. La ley de vivienda llega al Pleno y previsiblemente saldrá en el BOE antes de las municipales y autonómicas. Un juez autoriza a un gran propietario a abrir 120 pisos turísticos en un solo bloque en Barcelona. El Partido Popular acusa a la Comisión Europea de hacer comunicaciones partidistas sobre Doñana en campaña. Una exclusiva del diario.es. El gigante sanitario Fresenius prometió 2 millones de euros a un exdiputado del Partido Popular si conseguía contratos de un hospital. Mediterráneo Digital, el antiguo rey de los bulos, se enfrenta a una querella por un presunto delito de coacciones. Un artista coloca una estatua de Juan Carlos I disparando al oso y al madroño. Petro pide la renuncia en bloque de los ministros del gobierno colombiano al tiempo que impulsa la gran cumbre de diálogo con Venezuela. Y por último y no menos importante el drama humanitario que está viviendo Sudán y que está dejando sin agua y comida a miles de ciudadanos. No habrá sustentabilidad sin justicia social. Tampoco habrá sustentabilidad en un mundo en guerra. El Brasil condena la invasión de la Ucrania por la Rusia. Defendemos la carta de la ONU y el derecho internacional. Pero queremos abrir caminos para el diálogo y no obstruir las saídas que la diplomacia nos ofrece. Sin el cessar de fuego no es posible avanzar. Esta guerra en el corazón de Europa es una tragedia para la humanidad. El mundo preciosa de paz. Hoy tenemos en mesa a Laura Arroyo, ya una habitual en el tablero, comunicadora. Bienvenida, compañera. Gracias. También contamos con Carlos Sánchez Mato, economista, también otra habitual en el tablero. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Dina. También contamos con el periodista Fernando Valls, otra habitual en la mesa. Bienvenido. Buenos días, gracias. Y también contamos con Marlindo Santos, periodista. Bienvenida, compañera. Hola, buenos días. Vamos a empezar hablando precisamente de campaña electoral y de cómo Doñana se ha puesto encima de la mesa y todos prácticamente los partidos están hablando de lo que está ocurriendo, el drama, el ecocidio que se está produciendo a día de hoy en Doñana. Veamos primero este vídeo de la portavoz del Partido Popular en Bruselas, acusando precisamente al resto de partidos de hacer campaña con este tema. Le hemos pedido al comisario que no se utilice, que no sean utilizados la comisión por parte de ningún partido, en este caso por el Partido Socialista de España, durante una campaña electoral como la que estamos ahora mismo teniendo. Estamos en plena campaña electoral y que por tanto que se abstengan de comunicaciones partidistas por parte de la comisión durante una campaña y que no sean utilizados por ningún partido durante una campaña electoral y que por tanto que exijan al gobierno que se siente con la Junta y que trabajen con sosiego, con serenidad, todos los informes, todos los trabajos de Doñana, de esta proposición de ley que hay en el Parlamento. Por tanto desde aquí es lo que exigimos hoy a la vicepresidenta del gobierno de España. Bueno, cacicada del Partido Popular en Andalucía y son precisamente ellos quienes están condenando esta situación en Bruselas. Un poco contradictorio. ¿Qué opinas, Laura Arroyo? Y no solamente eso, me parece cuando menos bastante incoherente, por no decir también un acto de electoralismo pleno, que venga la portavoz de las derechas en Andalucía, decirnos que hay que trabajar con sosiego, con serenidad y con lentitud cuando ellos se han encargado de meter una proposición como si fuera una cuestión de urgencia. Entonces que no nos vengan con dobles discursos que ya conocemos bien a la derecha. Pero por supuesto también está esta siguiente remetida que también estamos acostumbrados a ver por parte del Partido Popular y las derechas en general europeas, de ir a Europa básicamente a decir que ahora por si acaso las comisiones en Bruselas también son comunistas. Es como fuera los rojos de las instituciones cuando de lo que estamos hablando es un tema de sostenibilidad. Con una reserva tan fundamental como es Doñana en este país, pero que además es una reserva y un patrimonio mundial que tenemos que proteger y cuidar todos y todas las demócratas. Entonces vienen con estos falsos discursos que lo que demuestran es que los que están haciendo electoralismo de esta manera tan perversa son sin duda ellos. Fernando, además la Unión Europea, bueno la Comisión Europea ya ha denunciado vía carta que está dispuesta incluso a sancionar a España con todo lo que está ocurriendo londoniano. Bueno, yo veo que el PP ha cometido dos grandes errores. El primero, aprobar esa proposición de ley o lanzar esa proposición de ley en el Parlamento de Andaluz en periodo preelectoral. No se esperaba la reacción del gobierno, lo ha dicho ya el propio consejero y el gobierno, o el PSOE en este caso, Sánchez, lo ha aprovechado muy bien yo creo para meterlo en campaña. Yo era muy crítico con la deriva que llegaba al gobierno últimamente, desde el mes de diciembre no acarreaba buenas semanas, pero yo creo que ahora mismo el debate es otro. Sánchez en el Senado el martes ya centró el debate, primero en vivienda y en segundo lugar en Doñana. Entonces el PP comete el primer error de sacar en campaña o en precampaña este tema y el segundo error es el de ayer. Yo no he visto, y leo muchas comunicaciones con Bruselas, una carta tan dura como la que escribe, la que manda el comisario europeo. Ante eso, ¿qué hace el PP? Bueno, yo lo que hubiera hecho es recular. Esta proposición de ley, yo tengo mayoría absoluta en el Parlamento de Andaluz, la retiro, no pasa nada, se pide disculpas y punto por lo que se ha hecho, pero insiste en su error. Y hay una clave muy importante en este duelo, que no es un duelo entre izquierda y derecha, es un duelo entre la propia derecha, porque lo que está haciendo el PP europeo es arremeter contra la Comisión Europea presidida por el PP, es decir, Manfred Weber contra von der Leyen. ¿Y qué hay aquí? Esto es información. Hay unas elecciones que en el radar español quizá estén lejos, pero están ahí, en mayo del año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo. Y ahí la derecha, el PP, está viendo como von der Leyen, una posición está defendiendo al gobierno español en varios asuntos importantísimos y le está acusando a ser neutral. Eso no se puede, es decir, cuando tú pierdes un partido no puedes decir que la culpa es del árbitro. Entonces, esas elecciones se están jugando en esta clave. El PP europeo está impulsando a Weber en detrimento de von der Leyen. Esa pugna que hay en la propia derecha europea es la clave de todo esto. Yo creo que este debate está perdido por el PP. Este debate está ganado en primer lugar por, digamos, el ecologismo, ¿no?, porque Doñana no se toca y eso lo ha dicho muy claro Europa. Y en segundo lugar por Pedro Sánchez, que creo que esto lo va a ser como asunto central en la campaña electoral. Tanto es así que el propio Feijóo ha tenido que salir a hablar de Doñana. Escuchemos lo que ha dicho. Por favor, Xavi, vídeo. El gobierno de España tiene una errática política hidráulica. Ha sido capaz de enfrentar a las comunidades autónomas entre sí sin resolver nunca ningún problema. Y ahora el gobierno, en vez de hablar para cómo se resuelven los problemas de los centrales de familias que llevan desde el año 2014 sin ninguna solución y que tienen tierras a varios kilómetros del parque de Doñana, creo recordar que a 30 kilómetros del parque de Doñana, en vez de sentarse con la Junta de Andalucía, lo que hace es insultar al presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, ¿qué opinas, Marlene? Bueno, yo lo que empiezo a ver ya, por ponerle ironía a la cosa, es que al PP y a la derecha española en general empieza a ponérselo un poco cara a antisistema. Pensé que el papel de la rebeldía era de la izquierda y empezamos a ver cómo el PP se empeña en no cumplir con X mandatos, ya sea en el Poder Judicial lo estamos viendo o ahora, que parece ser que tampoco la Comisión Europea va a hacerle caso y se agarran al negacionismo y con esa bandera a incumplir todo lo que se le diga. También me alegra el debate, la verdad, pero es algo que hay que reconocer también al movimiento ecologista y a todos los activistas que llevan mucho tiempo hablando de esto, también a raíz de la misma situación o muy parecida en el mar menor, de hecho hay un hermanamiento claro entre quienes los defensores del mar menor y de Doñana y que es algo que lleva sobre la mesa de quienes nos preocupa, algo que sí que es urgente, que es el medio ambiente y la crisis climática, pues que me alegra que al menos esto se haya puesto ahora mismo en el foco y podamos hablar y buscar soluciones. Yo empezaría diciendo Gresca en la derecha, porque como indicaba perfectamente Fernando y han indicado Laura y Marilyn, a ver, que esto lo ha empezado el Partido Popular, que el Partido Popular ha iniciado en periodo preelectoral pues arremeter contra un espacio natural protegido y de tanta importancia como Doñana. O sea, empezaron ellos y bueno, a ver si ahora me voy a poner yo a defender a la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, que es más de derechas que el grifo del agua fría y que sus postulados ecologistas son insuficientes para el movimiento ecologista, pero para cualquier persona con sentido común. Que la propia derecha arremeta contra, en este caso, la Comisión Europea, bueno, pues lo que revela es que están absolutamente fuera de juego. Al señor Feijóo se le está haciendo larguísimo el periodo hasta la toma de posesión. Si es que escuchas o lees medios de la derecha y parece que ya está en la Moncloa, pero se le está haciendo tan cuesta arriba a esto que quizá, bueno, pues si las izquierdas nos dedicáramos a lo que tenemos que hacer, que es a, bueno, pues arrastrarle por el suelo, pues seguramente tendríamos mucho más éxito del que nos auguran las encuestas, porque es evidente que el Partido Popular no tiene respuesta a la situación, a la emergencia climática, y tampoco la tiene la Comisión Europea. Yo creo que el otro día Sánchez pasó por encima de Feijóo como si fuera Victoria Federica en una calesa por la feria de abril, o sea, pasó por encima. Sin embargo, el señor Sánchez, al mismo tiempo que está haciendo eso, está actuando desde el punto de vista de la actuación de la emergencia climática, pues enviando a Marlaska a juzgar en previa detención a quienes protestan delante del Congreso de los Diputados con pintura de la que se borra. Hombre, por favor, quiero decir que a ver si ahora vamos a convertir al señor Sánchez o al Partido Socialista en adalid del movimiento ecologista. Estamos hablando, ya digo, de gresca en la derecha e insuficiencia en el Partido Socialista para responder a los retos que doña Ana tiene. Bueno, el Partido Popular sí que tiene una respuesta al cambio climático, que es negar precisamente que existe el cambio climático. Voy a dar paso, que tenemos por videoconferencia a Daniela Gil, socióloga, que por primera vez colabora aquí en el tablero. Bienvenida, compañera. Y también a David Torres, escritor y columnista del diario Público. No sé si queréis comentar algo. Empiezo contigo, Daniela. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han comentado antes los compañeros. Y añadiría una cosa, ¿no? Esto es un ejemplo claro de que al final la derecha son objetivos, y después lo demás es ideología, ¿no? Al final lo que están defendiendo, están defendiendo por sus principios y sus valores, entre comillas, ¿no? Y claramente son unos principios que están en contra de la humanidad, que están en contra del progreso y que están en contra del planeta, de la supervivencia del planeta. Pero también creo que es importante remarcar esta cosa, no solamente el tema de que es un ejemplo más como de sus principios, sino también de que no blanqueemos, ¿no? Según qué otras propuestas puede haber que ir a lo que comentaba ahora el compañero. No sé si quieres comentar algo, David, sobre este asunto de doña Ana. Bueno, pues la verdad es que el PP nunca dejará de sorprendernos, ¿no? Quejarse del árbitro cuando el árbitro son ellos mismos y echar la culpa a Europa de que le están haciendo la campaña a Sánchez ya es casi lo último que podíamos esperar. Pero la verdad es que hemos visto tantas de estas maniobras completamente antipatrióticas, porque esta gente es muy patriota y luego realmente te das cuenta de que van completamente contra, no solamente contra los intereses de los españoles, sino contra los intereses de la humanidad. Es que lo que se les ha ocurrido hacer en Doñana, iniciar esta historia justo antes de las elecciones autonómicas y municipales, es una estupidez de grado sumo, ¿no? O sea, se han puesto ellos mismos una bomba en los pies y, bueno, les ha estallado y ahora no saben qué hacer con la historia, ¿no? ¿Cómo detener esta historia? Quiero que veamos un vídeo de Sánchez, precisamente hablando también de Doñana y quiero dejar también sobre la mesa la pregunta en el aire de si está también el Partido Socialista en modo campaña en este asunto, precisamente porque los datos del CIS también muestran cómo, de alguna manera, el electorado menor de 50 años se le resiste, precisamente, al electorado más joven. Veamos primero el vídeo y ahora comentamos. Pero Doñana representa muchas cosas buenas de nuestro país. Es un bien público. Y yo diría que es un bien público global, no es un bien público de un gobernante en un determinado territorio. Doñana es, de largo, el parque nacional más extenso de nuestro país. Por tanto, estamos hablando de patrimonio mundial. Estamos hablando de un patrimonio de todos los andaluces, en primer lugar, de los onubenses, que tuvieron la bendición de poder disfrutar de ese extraordinario paraje. Y por eso, hombre, yo, desde aquí, otra vez, yo sé que no nos van a hacer caso al Gobierno de España, como siempre. Tienen esta mala costumbre. Pero, en fin, al menos que hagan caso a la Comisión Europea, a la Ciencia, a la UNESCO. Porque si no hacen caso ni a la jurisprudencia, ni a la legislación nacional y tampoco europea, si no hacen caso a la Ciencia, tampoco a la UNESCO, tampoco a la Comisión Europea, pues, hombre, empezaremos a pensar que esta soberbia y esta arrogancia y este empecinamiento es lo que justifica que no reconozcan un error y que frenen este atropello. Laura, ¿cómo lo ves? Pues, a ver, es que creo que ya estamos bastante acostumbrados a que hay un Pedro Sánchez de las elecciones y un Pedro Sánchez cada vez que llega a cualquier espacio de poder, básicamente, porque también es un papel que ejercía, por cierto, cuando era diputado. El Partido Socialista siempre ha manejado estas dos manos, ¿no? Con una con cal y una con arena, o bueno, con cal y arena incluso. Pero creo que lo importante aquí es también entender otro tipo de poderes que operan en beneficiar estas estrategias electoralistas del Partido Socialista y de Pedro Sánchez en particular. A mí lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, en los últimos días, los que hacemos el ejercicio, que creo que aquí somos todas y todos, de mirar los medios de comunicación, que muchas veces es un ejercicio masoquista, cuando vemos cómo el poder mediático opera siempre para retornarnos a un marco bipartidista, es brutal. Cuando vemos todo el caso de Doñana, por ejemplo, y el tratamiento que se tiene en el poder mediático, hay una vertiente interesada en el ecologismo y en los temas de fondo, como señalaba Carlos, pero es la menor. La protagónica es la disputa entre Feijóo y Pedro Sánchez. Ese es el gran marco. Que veamos que hay estos dos líderes en disputa, no hay ningún otro. No existe Podemos, no existe ni siquiera Yolanda Díaz, que suele tener bastante venia en los poderes mediáticos, no existe ninguna otra alternativa, solo existen Pedro Sánchez y Feijóo. Y estás obligado a verlos, a hablar entre ellos, lo que se dice el uno al otro, notas sobre lo que se dicen, cortes de lo que se dicen, colas de lo que se dicen, recursos, desde el Senado hasta el Congreso, hasta los pasillos del Congreso y hasta en las calles. Entonces, lo que terminan haciendo es plantear que existe en efecto este Redentor Verde, que sabemos que es falso, Pedro Sánchez, porque sabemos cómo trabaja cuando realmente tiene poder. Y por el otro lado, claro, la extrema derecha negacionista y todo lo demás. Pero si no entendemos que también hay una operación para que veamos que solamente hay esas dos personas posibles, es que ya de por sí estamos evitando el foco completo y la foto grande, donde en efecto existen una alternativa a ese modelo de las derechas, porque yo en efecto creo que las derechas están en crisis, hay una ruptura, pero es que es el modelo de las derechas el que está en crisis y el que hace que entre ellas también se peleen, porque su modelo, sobre todo después de la pandemia, quedó completamente desnudo. Y entonces, claro, a partir de esa propia crisis en las derechas, desde el otro lado se nos vende en realidad una suerte de alternativa descafeinada, limitada e insuficiente, como si fuera la gran alternativa verde. Eso sabemos que es mentira. Los ecologistas y las ecologistas saben que es mentira. Pero también hay un montón de alternativas, creo, partidos de izquierda, serios, que plantean reales alternativas que no pasan por Pedro Sánchez, sino más bien por forzar a Pedro Sánchez a que realmente cumpla con esa alternativa. Y creo que ahí el papel de la ciudadanía, entendiendo también cómo opera, por ejemplo, el poder mediático, en pensar que estamos en el bipartidismo, que se quebró hace ya mucho tiempo, es fundamental. Y ahí es donde nosotros y nosotras tenemos que hacer hincapié todo el tiempo. Aquí nos gusta romper con el bipartidismo. Vamos a escuchar qué ha dicho la ministra Ione Belarra y también secretaria general de Podemos. Yo creo que lo que estamos viendo en Doñana es un absoluto ecocidio. Y creo que el gobierno tiene que desplegarse al máximo. Nosotras vamos a utilizar también todas las herramientas a nuestro alcance, también las herramientas judiciales. Pero creo que sí, que hay que explorar todas las posibilidades para evitar este absoluto atentado medioambiental. ¿Hay una posición unánime dentro de la izquierda con este asunto, Carlos? Bueno, yo creo que es evidente que para mirar lo que está ocurriendo y para proteger Doñana tenemos que echar la vista a todas también. 25 de abril es una fecha muy bonita para muchas de nosotras y de nosotros. Recordamos cosas bonitas que pasaron en Portugal o que pasaron en Italia. Pero el 25 de abril se cumplen, este último 25 de abril se cumplieron 25 años, a mí no se me olvida, del desastre de Aznalcoya. ¿Quién gobernaba en Andalucía? ¿Quién gobernaba en Andalucía? En Andalucía gobernaba el Partido Socialista que había sido incapaz de controlar a Boliden, una empresa sueca que tenía unos vertidos absolutamente descomunales, tóxicos y que causaron un daño letal. También a Doñana. ¿Qué ha ocurrido con aquello? Porque costó un pastizal, casi 100 millones de euros, creo recordar la cifra, no me equivoco mucho, el limpiar los millones de metros cúbicos de tierra contaminada. ¿Alguien ha pagado penalmente por eso? Nadie. El Tribunal Supremo incluso cerró el caso y lo envió otra vez a primera instancia y a día de hoy, Boliden, en sus cuentas anuales, ya sabéis que es un poco vicioso de los números, no tiene ni provisionado un euro, ni un euro para posibles responsabilidades económicas. Eso ocurrió porque las administraciones públicas hicieron dejación de funciones. El Partido Socialista en la administración autonómica y el Partido Popular, de Arnar, en la administración central. Eso es lo que hay que mirar si queremos que de verdad sigan ocurriendo las cosas. Por eso romper el bipartidismo es absolutamente fundamental también para defender el medioambiente. Marilín. Sí, bueno, yo solo si a Pedro Sánchez y el PSOE, esto es un intento de estrategia de arrastrar algún voto más joven, entiendo que la generación Z y todas estas personas que durante cuatro años no son muy escuchadas pero que en este momento empiezan a ser de interés político, le aconsejaría la verdad que en lugar de intentar apropiarse de un mensaje que además no le pega nada después de aquello del chuletón viene al punto que era su perdición, por ejemplo, derogada la ley Mordaza que es la que viene teniendo unas importantes consecuencias económicas y sancionadoras sobre las compas de futuro vegetal, por ejemplo, de Extinction Rebellion, que son las que llevan luchando años para que de verdad se tome partido en esta cuestión, como consejo. Hay varias cosas que quiero opinar sobre ellas. En primer lugar, yo no creo que las derechas estén en crisis, al revés, yo creo lo contrario, yo creo que está habiendo un movimiento de derechización de toda Europa, prácticamente toda Europa y España ahora mismo es una isla. Fíjate cómo está Francia, con Le Pen, yo creo que muy fuerte ahora mismo, si ve a elecciones, no sé qué ocurriría, en Italia, fíjate cómo están, y en España vamos a ver qué ocurre y el mapa que sale de mayo y luego de diciembre. Yo tengo serias dudas de eso. En segundo lugar, creo que España siempre va bastante tarde en respecto a los movimientos políticos de toda Europa. Y si en Alemania, por ejemplo, hay un movimiento o un voto muy fuerte hacia los verdes, en España no lo hay todavía, yo creo que no lo hay. Creo que acabará viéndolo, base y principalmente por lo que estamos sufriendo esta semana mismamente en toda la península ibérica con esta ola de calor, esta seguida. Es decir, es que quien niegue el cambio climático es sencillamente un extraterrestre. Y luego, y una cosa importante relacionada también con lo anterior, creo que Bruselas, la Comisión Europea de Wunderleyen, ha entendido la coyuntura que atraviesa el mundo y Europa. Y por eso estamos viviendo cosas que yo jamás me hubiera imaginado. El tópico ibérico al gas, los fondos europeos y tantas decisiones que llevan al PP a decir que el árbitro no es neutral. Yo creo que al contrario, creo que el árbitro es perfectamente neutral, pero ha entendido perfectamente el momento, cosa que el PP en España todavía no lo ha entendido y mucho menos Vox. El momento es que el sur de Europa corre serio peligro. Estamos viendo en Italia con Belloni, en la propia Francia, cito los dos países más cercanos a nosotros o con más influencia en nosotros, e insisto, vamos a ver qué ocurre en mayo y luego en diciembre. Pero yo creo que las derechas en Europa ahora mismo está un movimiento recentralizador hacia la derecha. Cuidado, Fernando, que te van a decir que estás diciendo que la Comisión Europea se está podemizando. Un último turno de palabra y cambiamos de lo que vale. Me parece interesante lo que acaba de poner sobre la mesa, Fernando, porque, a ver, claro, puede sonar a que cuando hablamos de las crisis en las derechas nos referimos a que las derechas le están yendo mal. Estoy de acuerdo en que no, por supuesto que hay un proceso, pero yo diría que no de derechización en la región, sino de ultraderechización a nivel mundial. Y creo que eso es lo que evidencia la crisis de las derechas. Que las derechas europeas que se habían caracterizado por responder a esta Unión Europea o a este consenso democrático que surge en Europa, se hayan visto canibalizadas del todo por el discurso de la extrema derecha, es una evidencia de que las derechas están en crisis. Porque han decidido prescindir completamente de la democracia. Porque el modelo está en crisis. Esto no quiere decir que las derechas no tengan, esto es verdad, ciertas posibilidades de avance electoral. Pero yo a ello añado otra cosa. Estoy de acuerdo con que es verdad que, por ejemplo, la pulsión de lo que vendría a ser el movimiento verde, que sí ocurre en Alemania con fuerza, en España no opera con la misma fuerza. Esto es una evidencia. Pero, por ejemplo, creo que hay otro movimiento que en España opera con particular fuerza, y diría que tal vez con la que más, con respecto también a Europa, que es el movimiento feminista. Y aún pese a que el movimiento feminista es el movimiento social del momento, diría yo, político que estamos viviendo en este escenario de crisis y de ultraderechización a nivel mundial, también es verdad que le han torcido el rato al movimiento feminista. Que hace una semana hemos visto con el Partido Popular y el Partido Socialista han hecho una contrarreforma contra la ley del solo sí y así, vulnerando todos nuestros derechos. Y esto quiere decir que en realidad no es tanto un tema electoralista lo que hace que una agenda como la agenda verde en Alemania o la agenda feminista en España avance, sino que deje de haber una correlación reaccionaria de fuerzas en los poderes que luego pueden torcer el brazo incluso a las leyes que sacan los congresos como ha pasado en España hace unos días. Entonces, claro, sí creo que hay una crisis en tanto de las derechas que se ven obligadas a soltar la democracia del todo. Esto es una lástima, pero es la verdad. Solamente en Alemania vemos una excepción. Yo diría que en Francia esto se ha perdido y ya ni qué hablar de mi región en Latinoamérica. Pero también creo que justamente el poder de hacerles frente está en esos movimientos sociales que están dándole ahora. Y sin embargo, en España hemos visto una alianza del bipartidismo, ojo, de Pedro Sánchez, fijó con quien ahora resulta que se pelea todo el día, pero bien que han firmado la contrarreforma para quitarnos derechos a las mujeres. Y ahí es donde tenemos nosotras, creo, un papel fundamental, que es uno, no olvidar, y dos, recordar también a quienes fueron los aliados que se dieron a esas presiones. Bueno, está claro que el tema de Doñana va a seguir dando mucho que hablar, sobre todo de cara a este ciclo electoral. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Tenemos al periodista Dani Domínguez de La Marea, que nos va a contar una noticia que ha publicado este diario en relación a Mediterráneo Digital. El antiguo rey de los bulos se enfrenta a una querella por un presunto delito de coacciones. Buenos días, Dani. ¿No sería la primera vez que este medio, por llamarlo de alguna manera, difunde bulos? No, yo creo que a nadie le sorprende, ¿no? Es verdad que ha vivido épocas mejores en Mediterráneo Digital, mejores para ellos, evidentemente, no para la democracia, pero han tenido épocas de más repercusión, en el que sus bulos se viralizaban muchísimo más, pero cierto es que de un tiempo a esta parte han perdido mucha visibilidad en redes sociales, como digo, por suerte para la democracia. Lo que contamos en La Marea es que ahora se van a tener que enfrentar a una querella que ha sido admitida a trámite por un presunto delito de coacciones. La querella la presentó Kilian Cuerda, que es el portavoz de la asociación Espaís Valencià, que ha sido la encargada de realizar campañas para intentar que los anunciantes de publicidad programática de Mediterráneo Digital supiesen que estaban apareciendo en una web claramente homófoba, machista, racista, xenófoba y decidiesen si querían retirar sus anuncios. La realidad es que esas campañas han funcionado muy bien y Mediterráneo Digital ha perdido toda la publicidad programática que tenía, el 100% de la que tenía, que era su principal fuente de ingresos y ahora, como contamos también en la noticia, apenas le queda un anuncio de un prostíbulo en Barcelona, de una campaña de Vox y poco más. Entonces, la realidad es que cuando estas campañas salieron adelante y consiguieron retirar el 100% de la publicidad programática, desde Mediterráneo Digital comenzaron a hacer noticias falsas sobre este portavoz de la asociación Espais Valencià, Kilian Cuerda, ¿no? Acusándole de no ir al trabajo y otra serie de cuestiones. Y finalmente, él interpreta que llegaron a amenazarles, ¿no? Dentro de la noticia, si la queréis pinchar, hay un tuit del Mediterráneo Digital que yo creo que se entiende bien el por qué Kilian Cuerda entiende que ha habido una amenaza, ¿no? Y es que le publican un tuit con una foto, como veis ahí, en el que le dicen que mirad a quién nos hemos encontrado, sería una pena que le pasara algo, ¿no? Bueno, él lo interpreta como una amenaza, yo creo que cualquiera que lo lea, pues, también. Entonces, decidió poner una querella y finalmente esa querella, pues, ha sido admitida a trámite por un juzgado de Valencià. Dani, yo quiero poner sobre la mesa el tema de la necesidad de que por fin en España se tenga una ley de medios, que creo que básicamente son pocos en la izquierda quienes se atreven a hablar de este tema y también, por supuesto, pocos en el sector mediático por los motivos que todo el mundo conoce. No sé qué opinión tienes al respecto de la necesidad de que se abra este debate aquí en España y cómo influiría precisamente en la dirección de combatir a medios digitales y a webs que se dedican básicamente a difundir bulos y reciben además con ello financiación por parte de la administración pública, es decir, con el dinero de todos y de todas. Claro, yo creo que hay muchos temas aquí sobre la mesa, ¿no? Y son interesantes intentar parcelarlos un poco para no liarlos porque, por un lado, creo que llamar a Mediterráneo Digital medio de comunicación, yo he buscado todos los sinónimos posibles para evitarlo porque, claro, el antiperiodismo es lo que se hace en Mediterráneo Digital como en otros tantos medios de extrema derecha que lo único que hacen es difundir titulares falsos, ¿no? Ni siquiera hay un sesgo ideológico hacia la extrema derecha, directamente hay bulos e información falsa, ¿no? Entonces, aquí creo que hay estrategias, es decir, a mí abrir este debate, como tú dices, me parece interesante, la posibilidad de una ley de medios. Creo que es un debate espinoso, creo que va a ser difícil encontrar un consenso, pero creo que abrir el debate siempre es sano, o sea que ahí la verdad es que me encuentras. Sin embargo, creo que con Mediterráneo Digital y con este tipo de páginas web o portales pseudo-mediáticos hay que intentar otro tipo de estrategias y yo creo que la que ha emprendido es País Valencia de aislarles económicamente a través de este aviso a sus anunciantes. Creo que es muy interesante. Hay otra cosa que contamos en la noticia, por ejemplo, y es que este aislamiento económico ha hecho que Mediterráneo Digital tenga que irse a Malta. Ahora mismo está controlado por una sociedad maltesa de control que creó Edgar Sánchez Agulló, que era la persona que controlaba Mediterráneo Digital, ¿no? Antes lo llevaba a una empresa española, ahora lo lleva a una empresa en Malta. No hemos conseguido saber las razones porque evidentemente no nos han contestado. Entonces, este tipo de estrategias creo que es interesante. Por otro lado, crear una ley de medios me parece más que interesante, sobre todo por esa parte que tú decías, Dina, de controlar la publicidad institucional. Hace también un par de días, por ejemplo, publicábamos que Periodista Digital, el medio de Alfonso Rojo, recibía uno de cada cinco euros de su presupuesto, es decir, el 20% de su presupuesto lo recibía de tres administraciones del Partido Popular, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Castilla y León. Para que nos hagamos una idea de la cantidad de dinero que supone esto, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, un medio como el que yo trabajo, La Marea, tiene como máximo un 10% de publicidad. Es decir, al final de año no podría superar de los ingresos totales el 10% de publicidad entre todos sus anunciantes, es decir, administraciones públicas, anunciantes privados, etcétera. Como máximo un 10%. Y estamos hablando de que este medio, solo con tres administraciones públicas, consigue el 20% de su presupuesto. Es una auténtica barbaridad para un medio que cualquiera que se meta ahora podrá leer las informaciones, las pseudoinformaciones que publica en su página web, ¿no? Claramente está dopado económicamente por administraciones afines. Ahí creo que sí que una ley de medios quizá podría intervenir, ¿no?, para intentar que la publicidad institucional no se reparta a dedo y de forma arbitraria. Está claro, Dani, muchas gracias, sobre todo por el trabajo que hacéis en La Marea y tú personalmente. Y bueno, aquí lo llamamos terrorismo mediático, siempre y cuando no nos denuncie la APM por contar estas cuestiones. Paso aquí el debate a mesa. ¿Qué opináis sobre esta noticia y sobre la ley de medios? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo quiero lanzar un abrazo a Dani, que yo presumo ser compañero y quizá amigo, ¿no? Y es un gran profesional. Vamos a ver, yo como periodista creo que los perjudicados son... Es nuestro gremio, es nuestro gremio de que se permitan este tipo de cosas. Es que nosotros pertenecemos a una élite, hablo de, yo creo que de todos los que estamos en esta mesa, hiperinformada. El común de los mortales no está así y no sabe distinguir entre los bulos y la verdad. Hacer periodismo es difícil, costoso, lleva muchas horas, lleva mucho tiempo. Y lo que no debemos permitir y debemos denunciar, yo creo que a diario, incluso cada hora, es que existan este tipo de prácticas. A mí me parece que ninguna profesión existe, ni en la medicina, ni en la abogacía, ni en la arquitectura. En cambio, en los medios está permitido. A lo mejor hace falta una ley de medios, incluso una colegiación, colegiciación, para que no todo el mundo pueda ejercer este tipo de prácticas y quien las ejerza, se ha sancionado. ¿Mele? Bueno, yo en este punto me pregunto quién va ahora a desarrollar las investigaciones de calado que venía haciendo este espacio. Si la querella lleva a que efectivamente Mediterráneo Digital desaparezca, yo no sé cómo habría averiguado por qué las feministas son más feas que las mujeres normales, por ejemplo. Es una cuestión de enorme preocupación para todas las mujeres en general y para toda la sociedad. Contestaron a esto con un artículo en 2017 y que fue como uno de los más polémicos al principio. La cuestión es qué generó este artículo, que evidentemente no es que fuera un bulo, es que era una columna de opinión antifeminista y totalmente misógina, pero recibió 250.000 visitas en un solo día. ¿Qué lleva a esto? Pues entonces esto es un negocio redondo. La hipercapitalización del periodismo, el que necesitemos estar informadas todo el rato, lleva a que incluso en medios de comunicación de verdad, ya no estamos hablando de esto, que estoy de acuerdo en que no es un medio de comunicación, se estén produciendo noticias sin llevar a cabo ese trabajo periodístico de mimo que deberíamos llevar y que, como bien has dicho, lleva a un trabajo más lento necesariamente. Pero, como en todo, el capitalismo lo barrasa todo y está ocurriendo con la información, que empieza a ser simplemente un producto de venta rápido y yo lo que necesito es el clic. Y si el clic me lo va a dar un titular que no es exactamente la verdad, pues lo de siempre. Es burdo, pero vamos con ello. ¿Qué opinas, Daniela? ¿Detenemos por videollamadas? Sí, me escuchas, sí. Bueno, yo creo que la comunicación siempre ha sido una arma de poder. Es decir, no podemos pensar que solamente ahora, por las redes sociales, etc., la comunicación ha sido una arma de poder. La comunicación siempre lo ha sido. Y si no, pensemos en la propaganda republicana durante la guerra civil. Es decir, de alguna forma siempre ha sido una herramienta para defender el discurso o defender unos valores y unos principios. Sí que es verdad que en este caso las extremas derechas y las derechas también tienen una maquinaria muy grande y tienen un presupuesto muy grande para engrandizar o hacer más grande esta maquinaria. Y si no, pensemos en Donald Trump, Donald Trump no hubiera llegado al poder sin una fuerte máquina detrás de comunicación para hacer llegar su discurso a gente que seguramente nunca se hubiera planteado. Y creo que en este caso, este, entre comillas, medio de comunicación o panfleto, también es otra forma parte de esta maquinaria. La ley de medios creo que es muy importante, creo que es una herramienta realmente necesaria y creo que el Estado español sería un ejemplo más de progreso en este sentido. Si realmente fuéramos capaces, todas las personas que nos consideramos izquierdas, poder defender un proyecto así, porque no es algo que está pasando solamente en el Estado español, está pasando en el mundo entero. O sea, el debate que estamos teniendo en esta mesa sobre la comunicación y sobre el poder que tiene a la hora de ejercer, a la hora de poder tirar adelante políticas o a la hora de defender un tipo de valores y de crear discurso, porque al final estos bulos lo que hacen es que crean un discurso y que puede llegar a un tipo de gente o otro, dependientemente no, de muchos factores. Entonces, yo creo que es muy importante esta ley de medios, pero creo que no solamente nos tendríamos que quedar en los medios de comunicación, creo que hay un campo muy grande en la comunicación, como pueden ser las redes sociales, creo que es muy importante extender e ir más allá, porque al final son herramientas que crean un discurso y que están creando también violencia, sobre todo a las mujeres. Muy contigo, David, de Público. Es verdad que pese a que cierre Mediterráneo Digital siempre va a haber ese espacio, por desgracia, ocupado por otras webs que precisamente están haciendo política, como viene siendo y ya es notorio que los medios de comunicación son un actor político fundamental actualmente y siempre lo han sido y ahora más, además. ¿Qué opinión tienes respecto a esto? Es decir, ¿cómo combatimos que existan webs que difundan bulos? No basta solamente con denunciarlo y con atrever a contarlo, incluso judicialmente. Yo creo que habría que cambiar todo un sistema de poderes en nuestro país y a nivel global para precisamente cambiar esta situación. ¿Tú qué opinas? Esto lo comenté el otro día y tiene una solución muy difícil, porque estas webs, estos medios, ojalá fuera solo Mediterráneo Digital, Mediterráneo Digital es de los más bestias, es un medio que simplemente tecleas, abres y encuentras cosas como un médico árabe y su mujer detenido por maltratar a sus ocho hijos. Y era una noticia que habían cogido literalmente de la agencia EFE y le habían añadido árabe tranquilamente. Entonces, hay una web que hace un trabajo magnífico que se llama maldita.es, maldito bulo.es, que se dedica a recopilar bulos y que ha sacado más de 70 solamente de Mediterráneo Digital. Si se ponen, pues yo creo que ya se pueden sacar 4 o 5. Está otra noticia de por qué las feministas son más feas que las demás mujeres. Claro, está. El problema de esto es que mucha gente, esto ya lo comentaba el otro día, mucha gente lo comparte porque le hace gracia. Porque dice, mira qué burros son esta gente. Y entonces van y le dan bola y entonces lo comparten en las redes sociales, que como su propio nombre indica, las redes sociales están para pescar, están para pescar y las redes sociales son muy peligrosas porque precisamente funcionan a base de clics, funcionan a base de retuiteos y de compartir estupideces, básicamente, estupideces. Y además estupideces muy peligrosas, estupideces machistas, estupideces homófobas, estupideces racistas. Y claro, en vez de compartir contenidos que hablen de cosas de cultura, de noticias verdaderas, de algo que les guste, la gente le da por compartir estupideces y por compartir el discurso del odio, ¿no? Aunque solo sea para reírse de él. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque así ha funcionado. Lo malo es que esta gente lleva funcionando años y años y años. Y hasta que alguien, creo que a raíz de este, precisamente de este anuncio, de esta estupidez que hablaba de las feministas como mujeres feas y tal, les puso una denuncia y cantidad de anunciantes, que había gente muy gorda allí, había empresas muy gordas, retiraron toda la publicidad que había diciendo, bueno, vamos a ver a quién estamos aquí dando de comer. Claro. ¿Cómo paras esto? Bueno, pues es muy problemático porque la gente no se detiene a pensar realmente cuando hace un comentario en Facebook o en Instagram o comparte una noticia en Twitter o lo que sea, no se da cuenta realmente de a qué tipo de bestia está alimentando, ¿no? Y así funciona. No tienen que responder nada más porque cuando quieran ponerle una denuncia, cuando vayan a, como ha sucedido en este caso, pues el daño ya está hecho. Llevan años y años destrozando y haciendo el trabajo sucio, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Pasa el auge de Vox, pasa el auge de la altura derecha y pasan cosas tan absolutamente horripilantes como el terraplanismo. Es decir, ¿cómo yo a mi edad, cómo me iba a pensar yo cuando estudiaba en los años 70, 80, cómo me iba a pensar que iba de pronto a ver gente, pero gente con formación científica y tal, diciendo que la tierra es plana, volviendo a un modelo heliocéntrico, volviendo a Ptolomeo? Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Hablando de las vacunas, hablando del terraplanismo, porque el todo vale se ha convertido en una especie de ley de la serra. Está claro, David. Vuelvo a la mesa y me quedo también un poco con lo último que comentaba David respecto a que hay gente que consume efectivamente este tipo de noticias y, por tanto, en el fondo hay una batalla, digamos, cultural también en este sentido. No sé si, Fernando, querías comentar algo. A ver, en primer lugar, las redes son muy buenas, son una herramienta muy útil, pero tienen estos peligros. Solo voy a dar un dato. ¿Por qué Vox pasa en el periodo de intraelecciones, en 2020, 2019-2020, de 2018-2019, perdón, de 20 y pico diputados a 52? Las redes sociales no tenían un apoyo mediático masivo, redes sociales difundidas en WhatsApp, en Facebook, en Telegram, en Twitter. Esto es un caldo de cultivo, no solo en España, en todo el mundo, para los extremos y para el odio. ¿Cómo combatimos eso, Laura? A ver, no es que tampoco pueda tener la receta, pero me parece interesante pensar también en el tema de fondo. Voy a decir dos cosas incómodas. Bueno, dos cosas que yo creo que hay, pues, igual decirlas tiene coste, pero bueno, esa es la ventaja de ser independiente. La primera de ellas, el tema de las redes sociales. Es verdad. Las redes sociales, de alguna manera, tienen un algoritmo que además beneficia que este tipo de discursos polarizantes, claramente, pero además discriminadores y que tienen además una pulsión emocional a la que van dirigido, casi diría yo que tienen como un target dirigido, suelen tener mayor cantidad de exposición, por un lado. Pero claro, es que yo lo que pienso en el Twitter, ¿no? Y me acuerdo cuando recién salía, como pensamos, uy, se democratiza la información. Ahora todos y todas podemos realmente romper el cerco mediático, que sigue existiendo más fortalecido hoy, por cierto. Romperlo porque estamos todos y todas en igualdad de condiciones, si no es así. Porque de alguna manera, por cierto, el capitalismo es lo que tiene. Ya lo decía Marx, ¿no? El capitalismo necesita avanzar sobre territorios vírgenes. Pues muy bien, apareció el Twitter como el nuevo territorio virgen y ahora, a ver si no nos olvidamos, hay una persona que es dueña de esa red social. Una persona que es dueña de esa red social. Y eso hace que entonces no sea ni democrático, ni libre, ni que esté apostando por la verdadera información y por garantizar el acceso a la información, que debería ser, por cierto, un derecho. Entonces, claro, ahí viene la cosa incómoda. A lo mejor habría que decir que Twitter como otras redes sociales, que en realidad están brindando lo que ya es un servicio público, no deberían ser privados. ¿Quién lo va a decir? Porque tiene un coste decir, oiga, a lo mejor los estados tendrían algo que decir sobre un espacio que, claro, no es físico porque está el aire y tal, pero es que las nuevas tecnologías nos llevan también a pensar en nuevos mecanismos de regulación para que precisamente esto no pase. Y la segunda cosa incómoda, la ley de medios. Claro, obviamente hay medios, bueno, medios. Como Mediterráneo Digital, bien lo decía Dani, que no hay que considerar los medios. Claro, pero para no considerar los medios, habrá que definir cómo sí consideramos medios. ¿Y eso cómo se hace? En una ley, señores y señoras, que sí es un medio y que es cualquier otra cosa, el altavoz y tal. Pero esto se añade a otra cosa. Hablamos de Mediterráneo Digital o de OK Diario, como si fueran entes abstractos y nubes en el cielo, y no es así. OK Diario se llama Eduardo Inda, no se llama OK Diario. Y hay que hablar de esa persona, que es responsable de que ese falso medio diga las cosas que dice, difunda las cosas que difunde. Bulos que incluso luego llegan a abrir procesos judiciales a personas cuando eran completamente mentiras. Pues habrá que hablar más de Eduardo Inda y menos de OK Diario. Y eso mismo tenemos que hacerlo con Mediterráneo Digital, pero también con Javier Negre, y con toda esa gente que muchas veces está amparándose en que está detrás de un medio, y hablamos del nombre del medio, y no hablamos de la persona que tiene una responsabilidad clarísima en que esas mentiras se difundan. Y los que permiten también que personajes como Eduardo Inda también sigan apareciendo día tras día en los medios de comunicación, desde A3 Media, Mediaset, en fin, aquí sí que no veréis a OK Diario, eso desde luego. Carlos. Bueno, como lo ha dicho Laura, pues ya no tiene que venir el comunista a decir que evidentemente hay cosas que no se van a arreglar, ni con una ley de medios, ni tampoco con una querella. Yo siento ser aguafiestas, pero bueno, trabajo fenomenal de Dani, como es habitual en la marea, pero la querella no va a tener recorrido. Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Algo sabemos de cómo funcionan los juzgados, y más allá de lo que pueda ocurrir en primera instancia a la hora de la aceptación, esa amenaza evidente, pues no va a tener recorrido. Pero imaginaos que lo tiene, imaginaos que resulta condenado el medio y a una indemnización importante. Esta sociedad que sostiene al medio, como perfectamente indica Dani Domínguez, está radicada en Malta. Tiene un capital social, creo recordar, corrígeme Dani si me equivoco, de 1.500 euros. Es decir, es insolvente ante cualquier tipo de responsabilidad económica que le pueda ser impuesta. Y eso lo que nos revela, y que no va a solucionar ninguna ley de medios, es que el problema es el sistema. Ese sistema, que no es el neoliberalismo, en muchas ocasiones se nos va la mano con ese término, es el capitalismo, el de toda la vida en su actual fase de evolución. Y claro, actuar de esa manera, desde el punto de vista, bueno, pues pensar que con una ley de medios vamos a resolver este problema, pues creo que es un grave error, que puede ser oportuna una ley de medios, pues por descontado. Que el gran problema no es ni siquiera que existan estos inframedios, sino que tienen mucha más voz que la que les otorgan las redes sociales. Es decir, aquí, bueno, yo me alegra, Dina, bueno, ya lo sabía, es ironía, que cuando he venido y cuando venga al tablero o en cualquier programa de Canal Red, no me voy a encontrar la sobreexposición y la sobredimensión que tienen estos inframedios en los grandes medios de comunicación de masas por los cuales se informa la mayor parte de la población. Ese es el verdadero problema. Y claro, en esos grandes medios de comunicación, dominados, en este caso, no por un único accionista, aunque sea con unos poquitos, que sabemos quiénes son, ¿no?, y que son la gente más rica de este país y del conjunto del mundo desarrollado. Pues esa gente tiene intereses muy concretos. Efectivamente, y hay una serie de estructuras de poder que precisamente son las que posibilitan que personajes, como comentábamos aquí, pues sigan campando a sus anchas y difundiendo bulos y mentiras día tras día. Tampoco diría una cosa, no quería parecer negativo, es decir, como no funciona o no va a funcionar una querella o como la ley de medios no es suficiente, no tenemos nada que hacer en absoluto. Lo que quiero decir es que por ahí solo no, que ahí el pueblo organizado pues tiene muchísimo que conseguir y por supuesto las y los periodistas, lo que ha dicho Fernando, lo que ha dicho Maril, es clave para que, bueno, pues para que vosotras mismas, por defender la profesión, pues bueno, pues podáis acorralar a ese tipo de inframedios, a ese tipo de sinvergüenzas. Maril, y ya cambiamos de bloque. Sí, solo quería puntualizar que cuando hablamos de este tema no caer tampoco en responsabilizar a el consumidor, digamos, de la información, que es algo que en muchísimos debates hacemos, por ejemplo, con el tema del debate medioambiental, se pone siempre mucho el foco en Recicla, por ejemplo, todas estas campañas en las que constantemente la responsabilidad parece que está en el ciudadano o la ciudadana y es una responsabilidad individual. Evidentemente, tenemos la capacidad de cambio, pero el cambio real, la solución real, los límites, los tiene que poner desde las instituciones quienes tienen el poder, en este caso sería con una ley de medios, pero en este caso, sobre todo, no caigamos tampoco en un discurso clasista, que podría ser incluso, de por qué la gente no sabe diferenciar lo que es un bulo de una información real, no todo el mundo tiene tiempo para poder comparar todas las noticias y también existe una importantísima brecha digital en muchos sentidos, tanto a nivel económico como puede ser por el tema de la edad, que lleva a que, por ejemplo, quizás mi abuela lea una información, crea que es verdad, porque ella Internet lo entiende como un espacio de poder y de verdad, igual que la tele, y entonces lo pueda compartir. Así simplemente era el apuntillar que la responsabilidad, otra vez, no es nuestra, no es de la ciudadanía, tenemos una posibilidad de cambio, pero la responsabilidad, como siempre, es de quien tiene el poder. Quiero que veamos un viejo vídeo de Correa, hablando sobre mordidas. Dentro vídeo, por favor. Y Pablo me lo comentaba, para cobrar tenemos que facturar a empresarios, y eso no debemos hacerlo, pero no tenemos otra actividad. ¿De quién fue la iniciativa de hacerlo así? El Partido Popular. Queréis cobrar, tenéis que facturar a estos empresarios. La empresa Ortiz e Hijos, respectivamente, abonaron una parte de los gastos del PPCV, con ocasión de la campaña de las elecciones generales de 2008, en cuantía de 348.115 euros. ¿Estas fueran las facturas que se hicieron? Os estaréis preguntando en casa por qué estoy trayéndoos un vídeo de Correa, que está hablando de la vinculación entre los empresarios y el Partido Popular con las mordidas. Y precisamente de eso, el diario.es está hablando esta mañana en una exclusiva que da, sobre que el gigante sanitario Fresenius prometió dos millones de euros a un exdiputado del Partido Popular si conseguía contratos de un hospital. Estamos hablando de un hospital público en el que el Partido Popular obtendría mordidas a través de un exdiputado. ¿Qué opináis en la mesa, Fernando? Bueno, no me sorprende nada, ya no me sorprende nada. Yo creo que lo llamativo es la fecha, muy reciente, 2019, ¿no? Es decir, no todo acabó con la Gürtel. Se ha seguido, al menos intentando, porque esta información es un contrato o un intento de, pero no todo acabó ahí, ¿no? No me sorprende nada, hay lobbies poderosísimos siguiendo, merodeando a determinados gobiernos, pero hay que decir que no todo el mundo es igual, que no todos los gobiernos ilegales. Yo vivo en la Comunidad de Madrid y esto ya está amortizado desafortunadamente en las urnas, pero creo que es importante decirlo, oye, aquí en Madrid ha existido la corrupción y sigue existiendo. ¿Laura? Me parece clave lo que ha apuntado Fernando sobre cómo esto no ha acabado cuando ya parece que ha acabado. Una cosa que nos pasaba cuando empezaban a salir todas las tramas del Partido Popular, seguro recordamos en la mesa, es que a cada una que salía, claro, nos indignaban al comienzo y llegó un momento en que dejaron de indignarnos porque era demasiada información y ya no éramos capaces de entender tampoco entre la Gürtel, la Kitchen, la Leso. Venían tantas tramas que, claro, se volvió una cosa de, bueno, el Partido Popular es corrupto, pero eso permitió de alguna manera también que la corrupción ya no les costara tanto al Partido Popular. Entonces, claro, eso terminó, pues, como bien decía Fernando, se volvió algo que se amortizaba ya casi, ¿no? Y creo que ese es el problema porque es muy difícil seguir como el hilo y el rastro de todo y creo que, claro, habría que entender que hay un tema de fondo que sí subyace a todo esto, que es que la corrupción es una forma de hacer política que ejerce el Partido Popular. No es que tengan casos de corrupción, es que entienden la corrupción como la forma en la que ellos desempeñan luego sus papeles ya sea en cualquier institución a la que llegue y, por tanto, claro, no me sorprende, pero por lo mismo creo que el ejercicio de memoria sobre lo que significa el Partido Popular en el poder es muy importante de cara sobre todo a las elecciones que se vienen. Fresenius contrató al exdiputado del Partido Popular, Manuel Milian Maestre, como supuesto intermediario para obtener adjudicaciones de la Fundación Puigberg, que se trata de un hospital privado de Barcelona que está concertado con la red pública. Daniela, ¿cómo ves este tema? Tú que estás ahí en Barcelona. Sí, sí. Bueno, justamente ahora estaba pensando, ¿no? Creo que la corrupción, desgraciadamente, es una chacra del sistema democrático español, por decirlo de alguna forma. Y cuando digo español me refiero a todo el Estado, ¿eh? Y no solamente español, sino también en el 2022 también hubo un presunto caso de corrupción en la locambra, ¿no? Entonces, desgraciadamente, algo que tendría que ser una anomalía pasa a ser una normalidad. Y el hecho de que continúen habiendo este tipo de situaciones hace que la gente deje de creer en la política. Y es lo que comentaba ahora la compañera, ¿no? El PP es el partido de la corrupción y ya está. No, no tendría que ser así. Y creo que es muy importante desde las izquierdas que nos comprometamos, ¿no? A la lucha contra esta corrupción desde todos los ámbitos, sea desde los ayuntamientos, sea desde las cámaras legislativas, pero también desde la militancia de base. Es muy importante continuar denunciando y continuar recordando. Y este vídeo que tú has dicho, ¿por qué? La gente se puede preguntar el por qué, ¿no? Es muy importante que tengamos esto en la mente. Porque se ve que pasa el tiempo y la gente no se acuerda. Y si no se acuerda, tenemos que hacerlo recordar. Que esta gente que se supone que te dice que son los que realmente te representan, no es verdad, no te representan. Lo único que quieren es sacar un beneficio propio de lo colectivo. Y tienen las narices, por decirlo de alguna forma, de meter sus manos en las arcas públicas. Y si no es en las arcas públicas, se sacan un provecho personal de las arcas públicas mediante otros mecanismos, ¿no? Es muy importante continuar cultivando, continuar aportando este pensamiento. Ya no tanto crítico, sino enseñarle a la gente que esto es una normalidad. Y que la normalidad tendría que ser que no hubiera corrupción. Y que mientras haya esto, hay que seguir luchando, hay que seguir denunciándolo siempre. Siempre. David, yo quiero directamente vincularlo con el tema de la corrupción, ¿no? Si realmente penaliza o no penaliza al Partido Popular toda esta cuestión que llevamos viviendo, aquí por lo menos en Madrid, durante prácticamente más de 30 años. ¿Por qué no penaliza al Partido Popular este tema? Bueno, ni en Madrid ni en ninguna parte. El PP vive en la corrupción, chapotea, prospera y tranquilamente, cuando les pillan, que es casi siempre, pues no pasa nada. Es un caso aislado o es algo que pertenece al pasado, ¿no? Ese señor del que usted me habla, ese M. Rajoy, que estaba en la contabilidad en B, ¿no? Y puede haber decisiones judiciales, puede haber docenas y docenas de tramas, ¿no? La Gürtel, la Púnica, la Lezo, son incontables. Da igual, da igual. Este último caso es tremendo por varias razones. Primero porque está implicado un gigante sanitario americano que ya ha tenido problemas en Estados Unidos con la justicia, ¿no? Fresenius, que deben ser finos, ¿no? Deben ser finos para haber tenido problemas allí, ¿no? Y luego, el hombre este al que han querido fichar, ¿no? A mí es una figura que me fascina en España, el intermediario. El intermediario, ¿no? Siempre hay alguien que necesitas para hacer los negocios, ¿no? Porque tú no vas a llamar directamente al hospital, sino que necesitas siempre la correa, ¿no? Perdón por la expresión, ya que ha salido el señor Correa, pero necesitas la correa de transmisión, necesitas al tipo que conoce, ¿no? Es como una película de Berlanga, es como la escopeta nacional. Hay que hacer una cacería o hay que quedar en una cenita para ver cómo nos repartimos el pastel, ¿no? Pasó hace nada con la historia de las mascarillas el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que pagó una millonada enorme por unas mascarillas que no valían un pimiento y que además en mitad de una emergencia médica que estábamos, pues, toda la población asustada y además muriendo gente a chorros, y estos estaban haciendo sus negocios, ¿no? Esa es la tranquilidad y el absoluto desparpajo con el que el PP se enfrenta a la corrupción, ¿no? No han tenido el menor problema, ¿no? Y a Madrid ya no digamos, ¿no? Ayuso, su hermano, Aguirre, Cifuentes, Granados, González... La lista es interminable. Carlos, ¿hay una impunidad más allá de la política, también judicial, respecto a la corrupción que vive en nuestro país, por desgracia, en estas últimas décadas? Y es evidente que hay una responsabilidad en este caso y quería primero centrarme en lo que ha ocurrido con Fresenius, porque ese gigante al que hace referencia David Torres, pues, ha sido condenado en Estados Unidos, cuidado, llegando a un acuerdo judicial, que también tiene mucha importancia esto, por haber sobornado por valor de 231 millones de dólares. Cuidado, parte de esos sobornos fue por contratar con las administraciones públicas del Estado español. Bueno, eso fue en 2019. 231 millones de sobornos. ¿Cómo puede ser que no exista una prohibición de contratar con una empresa que ha llegado a un acuerdo judicial por sobornar? Es increíble, ¿no? Bueno, pues, es imposible, imposible evitar que ese tipo de empresas contraten con la administración pública. Y te habla uno de que intentó evitar que empresas que estaban siendo investigadas contratasen con la administración pública. Y, bueno, ¿sabéis cómo acabé? Decapitado políticamente por luchar contra la corrupción. Porque, ¿cómo hace la mafia del Partido Popular? Pues, es muy sencillo. Primero, evidentemente, negar ningún tipo de relación con ese tipo de escándalos. En Madrid, en la comisión que pusimos en marcha, con el gobierno de ahora Madrid, pero con una parte del gobierno de ahora Madrid, con la oposición de otros compañeros y compañeras, por desgracia, para los que parecía que la corrupción no era algo que tuviéramos que abordar y que había que mirar hacia adelante, detectamos más de 8.500 millones de euros que la ciudad de Madrid había perdido por las prácticas corruptas de la mafia. ¿Qué hace después el Partido Popular de negarlo? Perseguir a quien denuncia. Y, vamos, os puedo decir, yo he estado casi seis años investigado, me han pedido cinco años de prisión, he tenido que depositar una fianza de 56.000 euros y eso es un aviso a navegantes. O sea, no me quiero hacer la víctima. Yo no, yo soy un afortunado, porque no solamente no he sido condenado, sino que han condenado al PP. Pero soy un afortunado y a ver quién es el guapo que ahora, a la próxima, investiga la corrupción del PP. Por el camino, siguen robando con las mascarillas, lo ha indicado David. ¿Cómo puede ser que el alcalde de Madrid aspire a la reelección, simplemente se presente, cuando ha comprado mascarillas con comisiones de seis millones de euros y se han comprado Ferraris, yates, todo tipo de cosas, y no haya nadie del Ayuntamiento de Madrid ni siquiera imputado. Es que es algo increíble. Ahora, ¿le penaliza al PP este tipo de cosas? Yo creo que sí. Le penaliza, porque le penalizó en votos en su momento. Lo que ocurre es que la mafia se defiende. Lo que hay que hacer es actuar en consecuencia. A la gente no le gusta que la roben. Está claro que en este país vivimos el mundo al revés. Se van de rositas los delincuentes, grandes corruptores de nuestro país, y quienes denuncian esos hechos son perseguidos por parte de la justicia, que está en connivencia, por desgracia, con el empresariado y el poder político de nuestro país. Yo te quería preguntar, Merlin, si se está institucionalizando la corrupción en nuestro país y se está normalizando la situación. Es decir, casos que vemos a diario en los medios de comunicación y que al final el ciudadano lo ve como algo absolutamente normal. Sí, o sea, a mí me gustaría remarcar el año, que lo ha dicho Fernando. Este caso es de 2019. Me impresiona muchísimo y estoy bastante chocada porque esto viene después de ya la presidencia de Pablo Casado, que era una renovación, por cierto, un saludo desde aquí a donde quiera que esté, porque hace mucho que no sabemos de él. Pero, claro, ese momento se nos vendió, era como una nueva etapa, era todo joven, todo fresco contra la corrupción. Quizás él lo intentó, quién sabe. Pero de repente resulta que sigue habiendo corrupción. Oh, sorpresa. Suerte que ahora ya el presidente que tenemos no es corrupto, solo es amigo de narcos y por lo tanto, seguramente a partir de aquí ya no tengamos más casos de corrupción. Pero bueno, más allá de chascarrillos, a mí lo que me parece preocupante es que no solo que se relacione la corrupción con el PP, sino que ya en la charla, en el debate del VAR, no se relaciona la corrupción con el PP, sino la corrupción con la política. Entonces está aquella muletilla de todos los políticos son iguales. Y sobre esa muletilla pues justificas el pues al final voy a votar al de siempre porque total, si no hay otra forma. Entonces tenemos que ver desde la izquierda cómo conseguir liberarnos no solo con el dedo acusador, que por supuesto tiene que estar y tenemos que seguir destapando todos estos casos, sino cómo hacemos para que esa imagen del político corrupto deje de ser el político modelo que ahora mismo se ha aceptado y como nos pasa con otras muchas cosas, con imágenes de la guerra, imágenes de violencia, que parece que nos acostumbramos como espectadoras tenemos que liberarnos de eso y volver a verlo como algo que no debería ser norma. Fernando, y cambiamos de bloque. No, bueno, también es evidente que la corrupción también va a ser motivo de trifulca en esta campaña electoral. El propio Sánchez, de hecho, una declaración que todavía no la había escuchado, yo creo que Moncloa está regulando muy bien el ataque a Feijó, decía que le había llegado ahí porque su predecesor, Pablo Casado, denunció un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso va a ir encrechendo. Yo creo que aunque esté amortizado en algunos casos, hay votantes que todavía tienen en cuenta que hay partidos corruptos. Por cierto, es de justicia citar que el PSOE también tiene sus casos de corrupción. Es de justicia porque lo de Andalucía de los ERE es que, bueno, yo creo que Sánchez es elegido en base a que él rompe con ese pasado, pero todavía hay gente que estuvo en los ERE en la política activa. Cambiamos de tema. Hoy llega la ley de vivienda por fin al Pleno y previsiblemente saldrá publicada en el Boletín Oficial del Estado justo antes de que se procedan las elecciones municipales y autonómicas en nuestro país. Hay un vídeo de Pedro Sánchez anunciando nuevas viviendas. Parece ser que el Partido Socialista está ya en modo campaña electoral y quiero que escuchemos este nuevo anuncio justo hace un par de días con nuevas viviendas que se suman a otro anuncio. Me dicen que no tenemos ese vídeo, pero sí tenemos a Paco Morote que es portavoz de la PA y que nos puede comentar todo este asunto que estamos viviendo primero sobre la ley de vivienda y en segundo lugar si se trata de que el Partido Socialista ha entrado en campaña también con este tema. ¿Paco? ¿Me tenemos? Hola, muy buenos días. En primer lugar siempre es de agradecer que por fin se haya puesto sobre la mesa una ley fundamental que los colectivos que estáis defendiendo desde hace mucho tiempo una ley de vivienda pues por fin vayamos a tenerla en nuestro país. Pues sí, fíjate que hace se cumplió el pasado mes de sobrero el décimo aniversario me perdonan de marzo me equivoco el pasado mes de marzo se cumplió el décimo aniversario de cuando llegamos al Congreso de los Diputados con el millón y medio de firmas que avalaban nuestra ILP contra los desahucios y por la acción en pago que fue transmutada por la mayoría absoluta del PP en otra ley que no tenía nada que ver pero bueno desde entonces hemos estado luchando venimos luchando efectivamente porque exista una ley es más podemos decir sin rubor que si hay ley pues es una parte muy importante por la lucha de nuestra y de otros movimientos sociales con los que venimos compartiendo pues una pelea porque la ley existe sin embargo la paradoja es que la ley que sale pues no es nuestra ley no es nuestra ley es una ley muy insuficiente es una ley escasamente ambiciosa y es una ley que no compartimos que no responde ni a nuestras expectativas y mucho menos a las necesidades reales que hay en relación con el derecho a la vivienda en nuestro país Quiero que escuchemos ahora sí ya tenemos el vídeo de Pedro Sánchez anunciando las nuevas 20.000 viviendas que se suman a las viviendas anunciadas el pasado fin de semana dentro vídeo El gobierno señorías va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPA Estas 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir como he dicho antes a las 50.000 viviendas de la SARE a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO en total señorías para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado en total repito van a ser 113.000 viviendas más Yo quería preguntarte Paco si esto es un brindis al sol tal y como han denunciado las familias de los afectados del Plan SARE que hablan directamente de que es un brindis al sol y que precisamente el Partido Socialista en modo campaña pues no va a poder ni siquiera llevar a cabo ni en esta legislatura ni en la siguiente probablemente este anuncio ¿qué opináis desde la PAC? Ciertamente hombre no es un brindis al sol es un paso en la buena dirección sin embargo es un paso que llega muy tarde que llega muy tarde y que además no resuelve la emergencia habitacional que se vive a día de hoy es decir piensa que con el escudo social más potente que ha habido nunca entre los años 21 y 22 se han ejecutado los dos años en todo el país casi 80.000 desahucios es casi 80.000 desahucios a pesar del escudo social o sea que hay una situación de emergencia habitacional que viene dada pues por una parte de la especulación que prohíbe expresamente la constitución por una parte en su artículo 47 y viene también dado pues de 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 la subida de tipos de interés que está haciendo pues que mucha gente pues me esté con dificultades y para pagar sus cuotas de hipoteca y mucha otra pues a lo mejor termine un proceso de ejecución hipotecaria que finalmente concluye nuestro caucho por tanto lo que habría que lo que habría que hacer es actuar ahora con los millones que según el Instituto de Estadística de casas desocupadas existen en nuestro país son casas además muchas de ellas que están conscientemente desocupadas deshabitadas y las mantienen fuera de mercado sus propietarios que suelen ser grandes tenedores porque de esta manera se pulan con el precio de las que sí mantienen el mercado por tanto lo que es necesario lo que es imperceptible a día de hoy es movilizar esa vivienda y también la aplicación de una serie de medidas que pedíamos para la ley pero que finalmente no han sido incluidas como la obligación de ofrecer el auxilio social a los grandes tenedores antes de exponer una demanda para desahucio Muy claro Paco muchas gracias y como siempre seguiremos dando voz precisamente a los colectivos que más saben y que más han peleado por conseguir leyes como la que se ha puesto sobre la mesa por fin en España que es la ley de vivienda insuficiente qué cosas faltan por hacer o precisamente qué es lo que el partido socialista pues se ha negado a tocar en las negociaciones que ha habido y que bueno de alguna manera en el acuerdo de gobierno estaba estaba reflejado Bueno si me permitiese empezar llevo siguiendo la ley de vivienda desde el principio de la legislatura hablaba con Pablo Iglesias muy a menudo de ella cuando consiguió aquel acuerdo presupuestario que decía que nunca se había llegado tan lejos vista la evolución y vista cómo ha quedado la ley que ya no sufría ningún cambio yo creo que es una ley buena y la única posible a día de hoy no había otra mayoría posible y esto se hace en un momento efectivamente lo ha comentado bien Paco donde yo entiendo que los movimientos sociales no estén contentos con esta ley porque ellos pedían desde el principio ir mucho más lejos pero insisto no había otra mayoría en el parlamento y había un serio peligro de que esta ley decayera ha estado muy cerca intervino Calviño última hora con una propuesta que ni siquiera contemplaba seguir topando la subida de los precios de los alquileres a partir del próximo año cuando decayera la actual del 2% y eso ha estado a punto de no salir es decir la ley no voy a decir que es un milagro pero nos acercamos casi al milagro de que salga era lo único que se podía hacer ¿qué falta por hacer? bueno yo creo que se podía intentar en primer lugar creo que es uno de los grandes lagunas y ahora explico que no tiene mucha solución regular los pisos de alquiler turístico de eso hablaremos también después del paro y conectaremos en directo con la ministra Ione Belarra es una laguna que hay que solucionar entiendo que la competencia sea municipal y autonómica pero se podría haber dado un marco legal quizá nacional para intentar caminar hacia eso porque mucha gente que va a haber topado sus alquileres los va a pasar al alquiler turístico que es mucho más rentable y en Madrid por ejemplo o Barcelona y zonas muy turísticas esto es un drama no solo económico sino social porque los vecinos conviven a diario con gente muy molesta y en segundo lugar bueno creo que se podía haber llegado un poco más lejos en la limitación de precios fijando una una base un poco más seria que no la que labore el INE creo que debería haber sido el gobierno en un instituto anexo al gobierno quien elabore esa base por lo tanto ley positiva y la única ley que a día de hoy se podía sacar adelante Carlos evidente coincido con Fernando que bueno pues que el parto que ha supuesto esta ley pues refleja una correlación de fuerzas y esa correlación de fuerzas desgraciadamente sí hablamos en muchas ocasiones la mayoría de izquierdas plurinacional y feminista del Congreso de los Diputados pero esa mayoría plurinacional feminista y de izquierdas incluye al Partido Socialista que ni es plurinacional ni es feminista ni es de izquierdas entonces claro pues ahora eso quiere decir que yo considero que no hay que gobernar con el Partido Socialista pues he sido partidario lo fui en mi organización en Izquierda Unida para que formáramos parte del gobierno de coalición bendita cabezonería compañero Pablo claro que sí pero el planteamiento es que sabemos que tiene limitaciones nuestra participación en el gobierno este es un paso adelante importante pero que tiene que quedar muy claro que nuestros objetivos van mucho más allá la gente tiene que saber que el que no exista derecho a la vivienda es algo que ocurre precisamente pues porque se considera la vivienda no como un derecho sino como un bien de mercado Avalos Dixit estamos hablando de que eso es perfectamente posible de cambiar hay herramientas constitucionales que permiten desarrollar una actuación muchísimo más avanzada pasa no solo por Saref desde luego Saref después de haber sido vaciada durante estos años que esa investigación también está pendiente ha sido corrupción ha sido un saqueo que nos ha costado de momento 16.000 millones de euros mientras desahuciaban a la gente y yo que he vivido algunos desahucios con personas sobre todo en la ciudad de Madrid y he sufrido con las familias creo que es algo que es delito delito de sauciar a personas cuando encima además no hay alternativa por parte de las administraciones públicas para abordar ese tema la ley de vivienda es un avance sobre la situación nos permite plantearnos cosas como la intervención en los precios por cierto algo que hace Suecia o sea que tampoco vayamos a pensar que bueno desde hace 80 años lo hace Suecia y bueno pues es un paso para que se empiece a perder el miedo ahora hay que pensar en la segunda ley de vivienda desde ya me quedo con este último que dice Carlos respecto a la correlación de fuerzas y es verdad que incluso dentro del propio espacio de Unidas Podemos pues hay diferencias de matices respecto a lo que se considera estratégico o no en relación a poner en marcha pues leyes en determinados momentos de la propia legislatura quiero que escuchemos a la propia ministra Yone Belarra secretaria general de Podemos contando estas diferencias de matices entre el propio espacio de Unidas Podemos Hay formas distintas de hacer política como habéis preguntado mucho voy a poner un ejemplo nuestro espacio político me refiero en este caso a Podemos nosotras pensábamos que para dar nuestro voto favorable a los próximos presupuestos a los presupuestos generales del Estado del 2023 de este año los que ya aprobamos en en noviembre ya no recuerdo las las fechas cuando cerramos el acuerdo en septiembre nosotras pensábamos que era imprescindible poner la ley de vivienda como condición para esos para ese voto a favor de nuestro espacio político el resto del espacio político no lo vio así y se digamos dimos nuestro voto favorable a esos presupuestos a pesar de que la ley de vivienda no estaba aprobada recordad que las dos últimas ocasiones en los dos últimos anteriores presupuestos generales nosotros habíamos condicionado nuestro voto a favor primero a exigir al partido socialista que había que regular los precios del alquiler y acerco proponentes de esa ley es decir que la ley tenía que ir con el ok de Podemos para ir al consejo de ministros algo que no ha ocurrido con otras normas y en segundo lugar los segundos presupuestos que hubo en la legislatura que tenía que ir ya al congreso en estos presupuestos en estos terceros presupuestos lo que propuso Podemos era que teníamos que cerrar ya el acuerdo con Euskal Herria Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña porque nuestro país necesitaba con urgencia una ley de vivienda el resto del espacio no lo vio así y no se hizo pero sí hay diferencias en cómo enfrentamos los debates políticos en las prioridades políticas y este por ejemplo es uno de los ejemplos Bueno tendremos la oportunidad de preguntarle directamente a la ministra justo después del parón voy contigo Laura Carlos y hacemos parón Al hilo de lo que comentaban ahora en el corte de Ione ya lo he dicho en alguna ocasión también en este espacio que Podemos más allá de un partido político que lo es es sobre todo una forma de hacer política y yo creo que esa forma de hacer política ha cambiado también el desempeño político las correlaciones de fuerzas en este país y yo creo que eso hay que ponerlo en valor porque creo que es una herencia poderosa de Podemos quería hacer hincapié también a algo algo importante lo que veremos hoy en el Congreso de los Diputados cuando se apruebe la ley que será además en breve va a ser en realidad un momento a mi juicio muy importante que sirve para hacer memoria sobre cómo se logran los derechos los derechos se logran precisamente así con muchísimo ruido con muchísima estridencia con muchísima agarra con muchísima lucha lo que se va a ver hoy aunque no sea todo lo ambiciosa esa ley que quisiéramos es en realidad gracias a pienso en la plataforma de afectados por la hipoteca pienso en los sindicatos de inquilinos en todas esas mujeres que pusieron el cuerpo para que no desahuciaran a abuelas a niños a bebés esta jornada de hoy es histórica por eso no la veremos contada así en la mayor cantidad de medios de comunicación pero por eso es importante que en este lo veamos de esa manera y no se llega aquí levantando la mano ni pidiéndole por favorcito al Partido Socialista se llega aquí forzando al Partido Socialista al PSOE no se negocia con el PSOE en términos de dialoguemos a ver a qué acuerdo llegamos y con qué consensuamos lo que se logra con el Partido Socialista siempre tiene que ver con cuánto pudiste forzarlo y es que creo que esa es la clave de fondo la decía Héctor Yueca y es una frase que me voy a robar con ganas del vicepresidente en la comunidad valenciana que es gobernar no es tener poder gobernar es enfrentarse al poder y esa es la disputa que vamos a tener en las elecciones autonómicas y municipales pero también en las próximas elecciones generales vamos a hacer un bloque que esté dispuesto a enfrentarse al poder o vamos a hacer un bloque que esté dispuesto a contentarse con lo que el poder nos entrega esa es la gran disputa también en el interior de las izquierdas algo que a veces no gusta que se diga mucho pero cuando hablamos de hacer ruido de luchar de meter todas las fuerzas y después meter toda esa fuerza en las urnas estamos hablando de esto de nuestra relación con ese poder con ese poder que no está solamente en las instituciones sino que está también en ese poder mediático que luego se encarga de demonizar ciertas fuerzas políticas y de demonizar también ciertas luchas en ese poder judicial que el partido popular básicamente ha ocupado ya que hablan tanto de ocupación en ese poder económico que tampoco quiere que se toque nada ya lo estamos viendo en la sesión que ha hecho el partido socialista ampliando privilegios para las confesiones religiosas en lugar de quitarle los privilegios a la iglesia católica al final del día son todos esos poderes que mandan sin presentarse a las elecciones entonces la gran disputa de fondo en las elecciones lo vamos a ver ejemplificado hoy con esta ley de vivienda es cómo hacemos para torcerle ese brazo y ese pulso al partido socialista siendo muchos más pero siendo más no de izquierdas y punto siendo más sabiendo que va a venir con todas las presiones del frente que nos van a llamar ruidosos que nos van a demonizar por todas las vías y no ceder eso es lo que está en discusión y creo que esos dos modelos confrontados es sobre lo que hay que elegir tanto el 28 de mayo como a fin de año está claro Laura voy contigo Carlos muy breve por favor porque tenemos que irnos muy de acuerdo con el planteamiento y además con el mérito que ha tenido la compañera Yone Belarra impulsando y peleando con ruido y con todo tipo de argumentos esta ley de vivienda que insuficiente pero es un paso muy importante pero no me gusta que haga referencia a cosas desde el punto de vista pues bueno pues podemos bien y el resto mal bueno mira yo humildemente soy de izquierda unida y me maté en la práctica porque hubiera vivienda social en la operación y a mí me dejó solo todo el mundo también podemos vale y con eso no quiero decir podemos mal al contrario sois mis compañeros mis compañeras es que por ahí hay que ir lo que ocurre es que no de la manera de señalarnos entre nosotros a ver en un momento quién fue y quién dejó de ser yo creo que la vivienda es algo fundamental para todo el espacio político en sentido amplio pero no todos tenemos la misma idea sobre todo si el espacio es muy amplio pero creo que por ejemplo entre Podemos Izquierda Unida y los comunes la vivienda como derecho es algo asentado vamos a proteger esa unidad en vez de plantear los posibles detalles en una negociación presupuestaria porque ya digo en la práctica en los ayuntamientos ¿qué hemos hecho? bueno pues los de Izquierda Unida nos quedamos solos en la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid Carlos a la vuelta tendrás oportunidad de preguntarle directamente estas cuestiones y otras a la ministra a Yone lo que le mandaré hoy sobre todo es un abrazo gigante y una felicitación claro muy bien pues con esto nos vamos al parón nos vemos exactamente en seis minutos y os dejamos con un vídeo de un programa de flamenco llamado Ida y Vuelta en el que el compañero David Morales entrevista a Antonio Carmona músico de sangre gitana con alma creadora y musa mestiza siempre comprometido con la sociedad y enarbolando la bandera de la alegría como razón de vida está bien que en Canal Red tengan espacio estos formatos y tenga también cabida estilos musicales como el flamenco nos vemos a la vuelta pasando por la campiña andaluza en la provincia de Cádiz camino de encontrarnos con un gitano muy comprometido con la sociedad artista compositor cantante percusionista un genio dentro de la música Antonio Carmona Maya más conocido como Antonio Carmona yo fui el último de los habichuelas que nacieron en Granada yo nací en Granada y después todos mis primos y las demás generaciones nacieron nacieron en Madrid mi padre empezó a traerme música de América de Sudamérica de lo que de lo que tú estabas diciendo las Faniol Estar las Faniol Estar Mad Monro Rabi Shankar nos traía entonces mi padre era un tío como muy cultural aunque era muy flamenco pero ponía música muy abierta para que nosotros escucháramos música muy diferente muy diferente tú sabes lo que pasa es que Camarón se quedaba en casa en Tiso Molina en Madrid en casa de mi abuela y luego fíjate la vida me llevó a poder componerle canciones pero es como un laberinto un laberinto de pasiones que juega con mi cariño y admiraba a Ketama le encantaba a Ketama decía que que él nos oía y que él se refrescaba de alguna manera para él para él cantar ¿sabes? él siempre nos regalaba el oído nos quedamos huérfanos que te voy a decir nos quedamos huérfanos desde que murió Camarón quiero que esto sirva de lección para todas las hormigas las ideas son algo muy peligroso la próxima vez que veas bichos prepárate para una aventura marxista aunque se trata de un entretenimiento familiar podemos encontrar paralelismos y claves del marxismo al analizar la trama lucha de clases la explotación de las hormigas clase trabajadora por los saltamontes clase dominante refleja la teoría marxista de la lucha de clases alienación las hormigas trabajan arduamente recolectando comida alejándolas de sus propias necesidades y deseos lo que puede verse como una manifestación de la alineación en el marxismo conciencia de clase y revolución flick y otros personajes toman conciencia de su poder colectivo lo que lleva a una revolución y liberación de la opresión de los saltamontes falsa conciencia las hormigas aceptan su situación creyendo que los saltamontes son necesarios para su supervivencia lo que puede interpretarse como una manifestación de la falsa conciencia no somos esclavos vuestros vosotros los necesitáis y tú lo sabes la extrema derecha crece cuando la izquierda no ha sabido hacer políticas de izquierda Julio Anguita criticando la falta de inteligencia política pero no de Vox sino de sus opositores Anguita sostuvo en su día que Vox no puede ser catalogado como fascista en comparación con la extrema derecha de Blas Pini Vox representa una extrema derecha que es hija del capitalismo en crisis siendo el resultado de las tensiones económicas y sociales que arquejan a la sociedad contemporánea Anguita describió a Vox como una fuerza política que asumió el neoliberalismo y la política del capitalismo distinguiéndose del fascismo tradicional que en ocasiones abrazaba posturas como la de la nacionalización de la banca Anguita veía a Vox como una fuerza política peligrosa diferente a la extrema derecha de antaño una que se adaptó al contexto económico y político actual sin renunciar a sus raíces señaló además que el verdadero peligro de la extrema derecha no radica únicamente en sus propuestas sino en la falta de inteligencia política de los opositores quienes no han sabido confrontarlos de manera efectiva y coherente María Oliver la primera mujer en la cúpula de los latin quien que se dio a conocer en España ha denunciado recientemente en su cuenta de Twitter la manera en la que el dominical del grupo bocento XL Semanal ha ilustrado su entrevista de portada a pesar de que la entrevistada pasó con luz y en un jardín la revista decidió cambiar el fondo del retrato original para colocarla entre grafitis o borrar las pulseras de sus muñecas para que pareciera una pandillera Oliver ha mostrado su indignación en redes sociales denunciando los estereotipos de determinados medios de comunicación a la hora de abordar problemáticas complejas la denuncia de Oliver ha tenido la amplia repercusión en Twitter si piensas si piensas racismo es un impedimento ¿sabes lo que quiero decir? eso significa que sus cerebrales no están funcionando también y también estudiaron racistas y han descubierto que tienen un menor IQ así que tal vez deberíamos estar tratando racistas diferente tal vez deberíamos tener su propio bus y decir ahí va los racistas ahí van al parque adoro amo ¿qué? 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 maybe every racer should have a carer come on let's go she got a turban that's okay I told you that's okay people are allowed to wear turbans aren't they she looks different that's alright that's okay I want to get a kebab good good boy now you're No hay niña niña, no hay niña niña. Si la próxima vez, ¿bebes menos o te callas? Bájate del bus, te lo dijo diez veces, no es nada. Bajas este calón y te vas afuera, en un segundito. Luego si quieres a llorar ya llámale guapa de atrás, que te vendrá un hombre de 50 años y llámale guapa de él. Ya estamos de vuelta y quería empezar con una noticia de última hora. España se compromete a reducir el déficit público al 3% en 2024, un año antes de lo previsto. ¿Qué nos puedes adelantar sobre esta noticia, Fernando? Bueno, es un compromiso que adquiere el Gobierno de comenzar a caminar hacia una senda de déficit habitual después de lo que hemos pasado en España. Recuerdo que el déficit durante el peor año de la pandemia, 2020, se fue a más allá del 10%. Es decir, poco a poco tenemos que ir, no ajustándonos el cinturón, hay muchos economistas y hay que ir uno sobre la mesa, no precisamente lo digo por ti, Carlos, que dicen que esto va a suponer apretarse el cinturón y van a suponer recortes. No, ni mucho menos. Vamos a caminar hacia una senda, hacia un gasto razonable, después de las ayudas que hemos tenido que ver, quedar y que sigo pensando que tenemos que mejorar todavía porque todavía hay gente pasándolo mal. Carlos, ¿qué opinas de esta última hora? A mí me parece mal. Me parece mal cualquier senda de reducción de déficit cuando todavía existen necesidades y carencias enormes por cubrir. No solamente, hablábamos antes del tema de la vivienda, pero es que tenemos todavía una cuarta parte de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Esa es la realidad, incluso con una actuación del Gobierno de coalición, fundamentalmente por el trabajo de nuestros compañeras y compañeros en el Gobierno, que han hecho algo histórico, que desde el punto de vista, por ejemplo, de la reducción del desempleo, que acabamos de tener los datos esta misma mañana, es que tenemos la mayor caída porcentual, en un mes de marzo, datos de la EPA, desde el año 2002. No hemos tenido desde ese año, o sea, 20 años, tan baja tasa de paro en mujeres, en menores de 25 años. Bueno, pues eso es meritazo de nuestros compañeros y compañeras, en ese caso de Yolanda Díaz, como es de Yone Belarra, el haber conseguido que se dé este paso importante en la ley de vivienda. Avanzar a reducir el déficit cuando tenemos carencias enormes es algo negativo. Y es negativo porque el déficit o el superávit no es malo o bueno en sí mismo. Depende para qué utilizas el déficit. Lo que ha ocurrido con el incremento de la deuda pública en el Estado español en estos tres últimos años, tiene que ver con algo especialmente justificado. Lo que no era justificado era, pues, políticas de incremento de deuda por rebajar impuestos a los ricos, que es lo que se ha ocurrido durante siete años de gobierno de Mariano Rajoy. Por lo tanto, creo que eso que llamamos eufemísticamente consolidación fiscal es mala noticia. Es mala noticia si no va detrás de los elementos, en este caso expansivos, expansivos, imprescindibles, para proporcionar bienestar a la gente. Esta noticia hay que contextualizarla también con otra noticia que viene de Bruselas, y es que la Unión Europea multará por semestre a países que no reduzcan déficit y deuda, como es el caso de España. Y además hablan de que la sanción irá creciendo cada seis meses hasta un máximo del 0,5 del PIB. Dina, pero eso es mentira. Eso es lo que dice la Unión Europea, efectivamente. Pero había antes multas y jamás se cumplieron. Lo que hace falta es, en este caso, otro tipo de posición. Pero estamos volviendo otra vez al tiempo. Claro, pero eso precisamente es lo que hay que evitar, porque las nuevas reglas fiscales, la gente debe saber que eso es lo que ahora mismo está en debate y es importantísimo, muy importante. Por ejemplo, no entran en el cómputo cosas como el incremento de gasto militar. Es decir, es el déficit, pero hay cosas que no entran. Es decir, la consolidación fiscal no va a incluir el incremento del gasto militar. Estamos comprando helicópteros como si no hubiera mañana, para guerra antisubmarina. Que, ya te digo yo, que en mi barrio no es algo que preocupe demasiado lo de la guerra antisubmarina. Había compañeras y compañeros que, bueno, pues estaban muy estimulados por el tema de la necesidad de misiles para destruir carros de combate, pero no, les importaba más lo del centro de salud. Claro, es que eso es lo que nos importa y nos debería importar. Bueno, pues parece que para la consolidación fiscal eso no va a computar. No puede ser. No podemos saludar ese tipo de historias, ese tipo de, bueno, golpes en el pecho. Saldrá Nadia Galviño diciendo, vamos a ser capaces de reducir el déficit. Bueno, bueno, cuidado. ¿A costa de qué? Claro, en efecto. Y te está hablando uno que, oye, que yo tuve en mi gestión económica del Ayuntamiento de Madrid superávit todos los años. O sea, que no estoy hablando de que no me vengan a dar lecciones. Lo que pasa es que hay que ir con incremento del presupuesto, no siendo cicateros. Y el Partido Socialista, bien lo saben nuestros compañeros y compañeras, en la negociación de cada presupuesto, de cada presupuesto, ha sido arrancar cada euro, vamos, a machetazo puro. No puede ser que sea, pues eso, a costa de cumplir con unas normas fiscales que en este caso priorizan más carros de combate, más helicópteros antisubmarinos cuando no tenemos garantizada sanidad, educación o atención a nuestros mayores. Laura. Una cosa que me parece clave en este debate que se está abriendo sobre este tema es que, claro, a veces da la impresión de que cuando hablamos de economía solo pueden entenderlo los economistas o las economistas, porque, claro, los demás, el común de los mortales, no sabemos de economía. Y, claro, ¿a quién le sirve este discurso? Lo acaba de decir, Carlos, estoy muy de acuerdo. Las cifras, todo lo que tiene que ver con el déficit, el superávit y todas estas cosas que tienen sus nombres propios para que el común de los mortales, como yo, como Maril, como cualquiera, no lo entendamos, las cifras siempre están detrás de algo que significa derechos. Las cifras siempre tienen que ver contigo y conmigo, con la gente normal, la gente que nos está viendo ahora. Las cifras tienen que ver con eso directamente. La economía tiene que ver con nuestras economías, con nuestros bolsillos, con nuestra posibilidad de acceder a una serie de derechos o de verlos garantizados por el Estado. Entonces, claro, cuando de pronto se venden estas cifras en abstracto, además como si fuera una medida positiva, desde el abstracto también, de un crecimiento supuesto o de una mejora supuesta en las arcas públicas, sin entender que esas arcas deberían redituar después, en concretarse en mi vida diaria, en que a lo mejor la gasolina me cueste un poco menos en un momento en que la inflación estaba como estaba, o la canasta básica no me haga tener pesadillas todos los meses, pues eso es la economía y eso es en lo que está metiéndose Bruselas y eso es en lo que está ahora, como bien decía Sánchez Mato, que Nadia Calviño apostando lo que siempre apuestan. Al final siempre pesa sobre nosotros y sobre nosotras. No es un debate en las alturas, no es un debate de economistas, tiene que ver con nuestra vida y por eso lo que hay que hacer es forzar. Señores y señoras, si estamos en una crisis, como toda la vida nos dicen que estamos en una crisis, después de la pandemia esto fue evidente, ahora con lo que pasa en Ucrania, también es evidente que estamos en una crisis. No tendría sentido, no sé qué opinan ustedes, pero yo cuando en mi familia hay una crisis económica y un hermano o una hermana se pone mal, a lo mejor entre todos ponemos lo que tenemos para cuidar a ese hermano. Nos dedicamos a ese caso concreto porque estamos en un momento de crisis y no estamos celebrando que podemos guardar 10 euros más cada mes, por el contrario, lo invertimos en nuestro hermano que está enfermo. Pues es exactamente lo mismo, en un momento de crisis lo que toca justamente es hacer posible que esa crisis no siga pesándole a las personas que tienen las espaldas menos anchas para hacerle frente a esa crisis. Eso es economía y es de eso de lo que estamos hablando. Daniela, ¿quieres comentar algo respecto a si afecta o deja de afectar? Afectar toda esta cuestión del déficit a los bolsillos de los ciudadanos que al final son los que acaban pagando las consecuencias de la crisis que vivimos. Vamos arrastrando la crisis de la pandemia, seguidamente hemos arrastrado la crisis energética y hasta el día de hoy. Daniela, no te oímos. Creo que es el micro. Perdón, ahora. Sí, sí, ahora, ahora. A mí me gustaría empezar poniendo algo sobre la mesa, ¿no? Y creo que está muy relacionado con lo que comentaban ahora los compañeros. Al final, los derechos, detrás de los números hay derechos, como bien comentaba la compañera, y detrás de los derechos hay reivindicaciones, ¿no? Y justamente yo, que soy del final de los milenios, principio de los Z, que somos una generación que nos dicen la generación de cristal, porque seguramente somos mucho más conscientes de lo que otros se pueden pensar e intentamos poner de manifiesto nuestras reivindicaciones. Seguramente lo ponemos más o desde la emoción o desde nuestras capacidades, ¿no? Y al final, todo este tema más económico se refleja en que no somos capaces, ¿no? O que no hemos podido, por el contexto económico capitalista, llevar a cabo nuestra vida tal y como nos habían prometido que sería, teniendo en cuenta que si estudiábamos, que si trabajábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante que las instituciones realmente sepan defender o sepan poner todas sus herramientas encima de la mesa para procurar un mejor bienestar, ¿no? Y creo que esa es nuestra lucha desde las izquierdas. Pero que muchas veces, como comentaba, no recuerdo qué compañero, pero alguien le comentaba, ¿no?, el PSOE, ¿no? Que sí, que cuando tiene superávit muchas veces no se atreve a utilizarlo, ¿no? Bueno, al final la diferencia está aquí, ¿no? En qué tipos de políticas hacemos cuando tenemos unos recursos y qué otro tipo de políticas hacen otros cuando tienen los mismos recursos. David, ¿se están maquillando los datos para esconder el negocio de las armas? Yo te voy a confesar una cosa completamente inédita en el mundo de los tertulianos y es que no tengo la menor idea de economía. Entonces, creo que... En los programas, los tertulianos invitados, seáis capaces de decir, mira, de este tema no tengo ni idea y pasamos palabra y no pasa absolutamente nada. Es más, dice mucho de ti, David, que nos digas esto. Y ya ha pasado, además, en otras ocasiones en el tablero. Me ha parecido que la exposición de Carlos, que es economista y que es un hombre que sabe de estas cosas, pues a mí me ha aclarado muchísimas cosas, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, lo que estoy leyendo en las noticias, lo de las multas, lo de que Europa va a multar y resulta que no, que no va a multar, ¿no? Pues realmente la economía siempre... Yo siempre la he visto un poco, me vais a perdonar, como un juego del trileros, ¿no? Es decir, funciona... Esto funciona ahora, pero luego no acaba de funcionar. No te he oído, Carlos, perdona. Doy paso a Carlos, que quiere hacerte un comentario. Yo simplemente lo comentaba lo de las multas porque las multas ya existían por el incumplimiento del déficit por lo que se llama protocolo de déficit excesivo. Bueno, pues, David, lo que ha ocurrido es que 26 de los 28 países, incluido el Reino Unido hasta que estaba, han incumplido, y además de manera sistemática, Alemania ha incumplido el déficit más años que España. Y jamás ha habido multa. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas porque una multa, cuando alguien tiene déficit, ponerle una sanción económica lo que hace a que lo entiende todo el mundo es subir el déficit. O sea, es absurdo, no tiene ningún sentido. Y además, porque los déficit han sido necesarios. Es decir, hablar de déficit en una administración pública como si fuera el que podemos tener una familia, una persona individual, es erróneo. Eso lo decía M. Rajoy. ¿Hay que comportarse como las personas? ¿Puedes gastar más de lo que tienes? Sí, una administración pública sí que lo puede hacer. Además, lo debe hacer. Y además tiene otra forma que no tiene, no tenemos tú o yo para poder resolver ese problema. Y es que tiene la capacidad coercitiva, o sea, la capacidad de obligar, de poner impuestos. Es decir, de recoger y recaudar dinero. Nosotros podemos tener la capacidad de trabajar en algún sitio más hasta que se acaben las horas del día. Pero nada más. Las administraciones públicas sí que pueden. En el momento actual existe una brecha de recaudación. Seguimos recaudando muy por debajo de la media de la eurozona. Es decir, cobramos menos impuestos de los que deberíamos. ¿A quién? ¿A nosotras y a nosotros? No. No. ¿A quienes más renta y patrimonio tienen? ¿Me niego a que esto sea patrimonio de los economistas? No. De esto entiende todo el mundo. Todo el mundo. Por supuesto, David, que sabe muchísimo de esto. Otra cosa es que no haya querido presumir de ello. Pero lo que quiero decir es que queremos acabar con el déficit. Perfecto. Reforma fiscal. ¿Qué es lo que ha hecho el PSOE durante todos estos años? Negarse a nuestra reforma fiscal. La reforma fiscal que dice y pone delante a los 200.000, como mucho. Y de esos 200.000, la mitad, de verdad, los ricos, ricos, de verdad, y ponerles y decirles claramente, compañero, compañera, tienes que pagar. Y eso es lo que hay que hacer ahora. Y no presumir de consolidación fiscal, por cierto, no solo el gasto militar. ¿Sabéis? Supongo que lo que es necesario inyectar a las entidades bancarias y que durante esta década última han sido 94.000 millones de euros de coste, de coste, Eurostat actualizó las cifras, 94.000 millones de euros. Eso tampoco estaba incluido en el déficit público. O sea, el déficit público incluye lo que quieren que incluya. De esto, precisamente, Carlos, hablábamos hace unos pocos días de esa estafa del rescate bancario que nos ha costado y nos sigue costando a día de hoy dinero del contribuyente, dinero tuyo, mío, del bolsillo de todos los ciudadanos. Pero eso no computa en el déficit. Eso no computa. Vamos a cambiar de tema, aunque sí que tiene mucho que ver, porque hemos hablado del negocio de las armas y de la guerra, y precisamente de otra guerra, una guerra silenciada, una guerra olvidada, como lo es ahora mismo la guerra en Sudán. Queremos hablar hoy también aquí en el tablero y para eso tenemos una conexión en directo con Alejandro López, de Descifrando la Guerra, que llevan precisamente mucho tiempo, desde ahora, hablando, denunciando, analizando qué es lo que está ocurriendo en Sudán. Y que ahora mismo, básicamente, tenemos que hablar, Alejandro, de que existe una gravísima crisis humanitaria. Muchos ciudadanos se han visto en la obligación de tener que huir de su país en busca de otro horizonte y que, precisamente, la Unión Europea, Europa, España, igual con la política exterior que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo, con África, con ese continente olvidado, pues tenemos algo que comentar al respecto, ¿no, Alejandro? Así es, efectivamente, y además, como hemos explicado varias veces, este conflicto por ahora es un conflicto de las élites militares, que no ha movilizado población civil. Existe el riesgo de que esto se extienda a la población civil porque los bandos militares ahora mismo están más o menos consolidando algo de territorio en una de las regiones más golpeadas, quizá, de la historia del cuerno de África, como es Darfur. Como a lo mejor no nos suena, esta región es fronteriza con Chad y República Centroafricana. Entonces, a nivel humanitario, se está produciendo ahora mismo una catástrofe en la frontera con ambos países. Hay decenas de miles de personas que están huyendo hacia Chad y hay rebeldes de ambos países cruzando las fronteras. Porque no nos olvidemos de que, además de una guerra potencialmente en Sudán, como podría estallar si esto se consolida, hay una guerra desde hace años en República Centroafricana. También durante estos días hemos visto miles de personas yendo hacia Etiopía, país que, por cierto, también ha salido de una guerra y mantiene otros conflictos con rebeldes. Y lo que es aún peor es que hay miles de personas yendo a Sudán del Sur, que es un país del cual, después del estallido de una guerra en Sudán del Sur, se refugiaron en Sudán. Y ahora están teniendo que volver a Sudán del Sur por la situación que ha estallado en Sudán. De modo que la situación humanitaria está siendo un desastre en prácticamente todas las fronteras. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Alejandro? ¿Laura? Sí, aprovechando, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justo por lo que acaba de decir sobre las personas que se han ido por una situación de conflicto y luego tienen que volver porque hay otra situación de conflicto. Esto a mí me toca especialmente también porque soy migrante y entonces, claro, a mí me parece importante ponerlo en esa clave. Recibí la noticia, esto seguramente lo sabes, de que hay también muchas personas que están yéndose de Sudán y probablemente llegando a las fronteras aquí. Y sin embargo se encuentran con un proceso de militarización de nuestras fronteras. Entonces, ¿cómo queda este escenario de, ya sabemos cómo se llama, de la llaman crisis migratoria, crisis humanitaria? Para mí es tan sencillo como que son personas que necesitan escaparse de la guerra y llegar a otros espacios y ese también es un derecho, por ese derecho a la vida finalmente. ¿Cómo está calibrándose esto en este nuevo escenario y qué tanto se puede hacer o qué recomendáis que se pueda hacer? Más allá de lo que ya sabemos quienes defendemos que los migrantes no somos un problema sino personas que se desmilitaricen las fronteras. Pero, ¿cómo lo veis justamente porque estáis enteradísimos de lo que ocurre en Sudán? Pues este es el problema en la Unión Europea, que cuando se dan crisis a nivel militar y sobre todo guerras que puedan llegar a componente civil, las migraciones son masivas y la Unión Europea tiene ahora mismo las fronteras, voy a decir, subarrendadas. Como es el acuerdo con Turquía para evitar que pasen migrantes de Afganistán, de Siria, etcétera, así como el acuerdo con Marruecos que tienen de alguna manera o está intentando construir España de aquella manera también. No creo que eso da para otro programa. El caso es que la única vía que queda es el Mediterráneo y ya sabemos que esa vía está convirtiéndose en un cementerio gigante. De modo que cuando existe este tipo de conflictos en mitad de África o en una zona como el Cuerno de África, podemos decir, las potencias regionales empiezan a tener intereses en capitalizar a cada uno de los movimientos militares. Ahora mismo ya se está hablando de posibles intereses de Emiratos Árabes, de Egipto, incluso de algunas facciones, tanto de Chad como de Libia, e incluso se está hablando de que Estados Unidos y Rusia ya podrían tener intereses en algunos de los bandos. Es algo que todavía es prematuro, pero ya se está escuchando y probablemente pronto podamos analizarlo. El tema es que, como tú me has preguntado, la Unión Europea cada vez que ve algo así se echa las manos a la cabeza porque sabe que una oleada de migrantes causa tensiones internas entre los partidos de extrema derecha sobre todo y, como ya hemos visto la experiencia italiana, suele redundar en una oleada de xenofobia. Yo quiero preguntar aquí en la mesa, Alejandro, si va a realizar la Unión Europea o va a activar algún tipo de protocolo como se ha producido con la guerra de Ucrania, con los refugiados ucranianos, o si efectivamente hay diferentes guerras, diferentes clases y, bueno, pues por desgracia quienes hemos nacido en un continente africano, pues no tenemos, no contamos a nivel global con los mismos privilegios con los que podrían tener las diferentes nacionalidades en Europa. Eso sí, me parece totalmente legítimo, necesario, obligado, cumplimiento que acogemos aquí en Europa a los refugiados que vienen de la guerra de Ucrania y de todas las guerras. Eso sí, que no nos olvidemos de quienes están durante mucho tiempo en guerra y silenciados, como está siendo Sudán, como ha sido Libia, como ha sido Afganistán, como ha sido Irak, que además las consecuencias han sido precisamente la política de países occidentales como han sido Estados Unidos o la Unión Europea. No sé, Carlos, me pedías la palabra para contar algo. Una parte de esa línea, que lo has desarrollado a la perfección, es evidente que se ha realizado por parte del gobierno de España hasta tres reales decretos con medidas muy oportunas y muy adecuadas para los ocho millones de refugiados y refugiadas que a la Unión Europea han venido procedentes de la guerra de Ucrania. ¿Y qué pasa con las gentes de Sudán? Que se aplique el derecho internacional y que se acojan también aquí, en España y en Europa. Claro, cómo no, se va... Y luego hay otro elemento por el que yo también quería preguntar y es, bueno, pues sí, esto es una guerra entre dos generales, pero usan algo más que tirachinas, usan armas. Bueno, España en la última etapa no ha vendido armas a Sudán, afortunadamente, pero, bueno, pues en la época del señor Aznar vendió armas a Sudán violando, en este caso, una disposición de Naciones Unidas que decía que, vamos, lo denunció a Amnistía Internacional. Es verdad que no fue demasiado. Es verdad que a lo mejor esas balas mataron a pocos miles de sudaneses, pero sabemos en el momento actual quién está abasteciendo, además de Rusia y Estados Unidos, que ambas lo están haciendo desde el punto de vista de las potencias occidentales de la Unión Europea de armas a estos dos generales. Sus guerras y las consecuencias de esas guerras las... Las pagan los pueblos. Las pagamos efectivamente todos. Yo quiero vincular, y cambiamos de tema, si os parece, la necesidad de poner en marcha un diálogo de paz a nivel global. Hemos visto que ahora Lula se ha encontrado en España precisamente con ese tema, ha hecho un llamamiento reiterando que se produzca un G20 de la paz integrado por países neutrales que ayuden a poner fin precisamente al conflicto de Ucrania. ¿Qué os parece? Ser pacifista igual en los últimos tiempos no está bien valorado, por desgracia. ¿O no es así? Sí, recuerdo, 6 de marzo de 2022, dos días antes del Día Internacional de las Mujeres, en Madrid, Podemos realizaba un acto feminista en el que intervenía Yone Belarra. Ya lo había hecho antes, unos días antes, unas semanas antes, en febrero, pero evidentemente en un contexto de guerra como es, y hablando desde una posición feminista, como sabemos que el feminismo es pacifismo, Yone hace unas declaraciones diciendo lo que creo que pensamos todas y que ahora cada vez más se adhiere más político, sobre todo, que es algo que a celebrar, que es que la solución a la guerra que acababa de estallar era la paz. Yo no sé si recordáis, seguramente sí, pero aquellas declaraciones, aquello se fue recibido desde una violencia, hubo una reacción tal, y además no solo una reacción política, sino como bien ahora apuntabas, como siempre ocurre cuando una mujer habla en política, especialmente si es joven, especialmente si es de izquierdas, desde esa infantilización de su discurso, como claro, que va a decir la niña de Podemos que no tiene ni idea de nada, sino que es la paz, como si esto fuera imposible. Entonces, ahora mismo ya, un año y poco después, que vayamos teniendo cada vez más posiciones que se adhieran a esta solución, que es la única posible, que es la de la paz, pues es algo que tenemos que celebrar. Además que venga de Lula, por cierto, que hace un par de días, 25 de abril, siempre, estuvo en Portugal también y en el Parlamento Europeo fue agucheado por el partido Chega, que es la ultraderecha allí, digamos, los primos hermanos de Vox. Creo que es importante ver también, ¿no?, quiénes son los reaccionarios a este discurso de la paz. Veámoslo, lo vemos en este caso, la puesta en escena de ello, y tenerlo presente, quiénes no están de acuerdo con la paz, para que no perdamos el foco. Creo que ahora mismo que viene la presidencia de España, de la Unión Europea, va a ser una buena ocasión para que España tome esta propuesta de Lula y Pedro Sánchez, pues la lleve a cabo, ¿no?, y coja estas palabras de Lula, presidente. El problema es que la propuesta de Lula no es la de Sánchez. Claro, ya. Es que Sánchez, la vamos a ver la semana que viene en la Casa Blanca, encantada de conocerse con Biden y con una propuesta totalmente diferente a la que ha traído Lula. Entonces, bueno, yo entiendo que la solución no es fácil a un conflicto, entiendo que haya muchas partes interesadas, está Estados Unidos, insisto. Sánchez no se va tampoco a ver a China, a Xi Jinping, con un mandato europeo, se va con un mandato americano, y por eso él ahora es tan comedido. Pero bueno, en cualquier caso es buena noticia que se empiece a hablar de paz, es buena noticia que se empiece a hablar de la solución a un conflicto que está arrasando social y económicamente a Europa. Y yo quiero que la solución venga de Europa, o que el intento de solución venga de Europa, porque somos los principales perjudicados. En Estados Unidos ya están en crecimiento económico muy importante, han aprobado unas normas económicas muy importantes, y Europa es la que está sufriendo social y económicamente. Por lo tanto, la solución tiene que venir de nosotros, de Europa, y tiene que ser cuanto antes mejor. ¿Hay un cambio en el tablero geopolítico global en el que precisamente países como Brasil o como China están siendo predominantemente activos en la búsqueda de la paz o en la búsqueda de soluciones alternativas a esa guerra? ¿Cómo lo interpretáis? Primero Laura y luego Carlos. Bueno, sí, yo creo que eso es evidente y además creo que eso es una buena noticia también. O sea, me parece terrible que en algún momento solamente algunos pudieran llevar algo así como la dirección de la locomotora. Y al hilo de lo que decía Fernando me parece muy importante, claro que la solución tiene que venir de Europa, y no solamente eso, yo creo que Europa se merece ser la que lidere ese proceso de pacificación absoluta, y más bien por eso mismo también preocupa esta sumisión europea a la OTAN. Al final del día no es que haya en Europa solamente un debate en función paz o guerra, sino que en realidad son otros poderes operando para que ese debate subsista, que tiene que ver con esta sumisión a la OTAN. Y el papel español está siendo, creo, bastante elocuente en ese sentido. Y por lo mismo, ahora que mencionabas lo de Biden, llevo preguntándome esto toda la mañana, porque hace poco, creo que hace dos días recién Biden anunció su, bueno, ya lo sabíamos, pero anunció con la parsimonia correspondiente, sobre todo muy americana, que postulaba la reelección, porque claro que esto va a ser muy importante. Las elecciones en Estados Unidos son ya en 2024, y estamos viendo que este conflicto se está sosteniendo en el tiempo, y el papel de Biden en un contexto electoral, que ya sabemos cómo son los electoralismos, lo estamos viviendo aquí con Pedro Sánchez, que resulta que se saca viviendas de los bolsillos, había sido cosa de voltearlo nada más, pues ya me imagino cómo también operará en una campaña donde el tema de la guerra va a estar en el centro del debate público, con un Biden postulando la reelección, que ya sabemos lo que está haciendo ahora en la previa a esta cuestión electoral. Y a mí eso sí me preocupa, porque entonces Europa, ¿qué va a hacer? ¿Va a sostener esa sumisión? ¿O por el contrario va a asumir este rol histórico que le corresponde, no solamente por ser la región más afectada, sino porque la Unión Europea se construyó sobre las bases, precisamente de principios pacifistas y solidarios e igualitarios, que por lo menos en esto deberían ser consenso? Carlos. Sé que es un matiz y puede parecer oportunista y demagogo, no lo es, porque coincido completamente con los discursos que se han lanzado, pero la región más afectada, la región más afectada es el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, que están muriendo a miles, abrasados en carros de combate o en viviendas, por cada una de esas cosas que aparecen como juego de ordenador, cae un misil desde un dron y se abrazan, mueren calcinadas jóvenes que están ahí peleando para que se enriquezca la industria armamentística, la OTAN en su poder estratégico y Estados Unidos fundamentalmente, fijaros, en el año 2022 Estados Unidos ha incrementado las exportaciones a la Unión Europea en un 64% con respecto al año anterior y es un incremento que dice 64%, ¿cuánto es eso? 140.000 millones de euros más. A Estados Unidos le ha venido de puta madre, con perdón, la guerra en Ucrania. Lo sabemos todos, bueno, yo lo cuantifico, no con datos míos, los datos de Eurostat, ¿vale? Bueno, pues ese incremento ha supuesto, además, en el caso del abastecimiento de energía, que algo en lo que no era importante, Estados Unidos, de hecho, no exportaban nada de gas licuado. El gas licuado es ahora... Que es más contaminante, más caro y que encima nos lo vende a Europa. Claro, y se están llenando los bolsillos. Pero claro, todo este proceso va... o sea, es que decir, busquen la pasta, compañeras y compañeros, aquí no es un tema de democracia, están matando a jóvenes y, cuidado, eso no está apareciendo en los medios. Quiero decir, no aparece en los medios porque de eso no tenemos imágenes. ¿Qué pasa? ¿Nadie graba a la gente que muere calcinada en un puto carro de combate? Nadie lo graba. No es posible saber cuántos miles y miles de personas han sido asesinadas, aunque sean soldados, ¿eh? Yo no digo solamente la población civil. Víctimas son también los soldados rusos y los soldados ucranianos por dos imperialismos, el yanqui y el de la OTAN, y por supuesto el ruso, que están actuando, bueno, pues sin interesarles una mierda el pueblo. ¿Qué pasa? Que a mí me gustaría que España fuera parte de la solución y no parte del problema echando gasolina al incendio. Y, o sea, no solamente, por supuesto, fenomenal la iniciativa de Lula, fenomenal la iniciativa de China. Pero es que hay que levantar las lanzas, hay que dejar de amenazar al otro. Es ingenuo, es ingenuo, es ingenuo. Bueno, pues es la única manera de detener este conflicto. Y, por supuesto, buscar soluciones que tengan que ver, pues en este caso, con un equilibrio geoestratégico que tiene que hacer que la OTAN, pues eche unos cuantos pasitos atrás y deje de amenazar a una potencia nuclear. Porque es la realidad. ¿Culpable Putin? Claro. Está loco y tiene, además, armas nucleares. Creo que la escalada en el conflicto a quien perjudica, por supuesto, es a la Unión Europea desde el punto de vista económico. Mucho más que a Estados Unidos, que se está poniendo las botas. Pero, no nos olvidemos, está muriendo gente y no sabemos ni cuánta ni cómo. También digo que no lo sabemos porque si lo viéramos, las calles también se llenarían. Las de Estados Unidos y las de las ciudades europeas. Por eso no lo sabemos, por eso no lo vemos. Igual que ocurrió, pues bueno, cuando en Vietnam, eso ya hace muchos años, ya había nacido, pero todos vemos y tenemos en la cabeza imágenes que cuando salieron, hicieron que el pueblo de Estados Unidos dijera, pero ¿qué estamos haciendo? Yo creo que la tolerancia de la sociedad ya no admite eso, por eso no nos lo enseñan. Y mientras eso ocurre, efectivamente, que están matando al pueblo ucraniano y al pueblo ruso, lo que estamos viendo es que el aumento de gasto militar está llegando a límites y a cifras propias de la guerra fría. ¿Y quién está detrás? Pues adivinen, Estados Unidos. Las principales empresas y oligopolios armamentísticos son empresas estadounidenses. Doy paso a Daniela, que quería comentar algo al respecto. Daniela, ¿te tenemos? Sí, disculpad. Antes el compañero Fernando comentaba el tema de que desde su punto de vista, Europa tendría que liderar el proceso de paz. Yo creo que la guerra de Ucrania es un conflicto más que tenemos actualmente en el mundo. Y no lo quiero menospreciar, o sea, no es mi objetivo ese. Yo lo que quiero poner de relieve es que, desgraciadamente, antes hablabas de Sudán, ¿no? Desgraciadamente en el mundo tenemos muchísimos conflictos y que los conflictos de alguna forma u otra están relacionados con el sistema capitalista que vivimos, ¿no? Entonces, para llegar a una paz total, que es la paz que habla el presidente Petro, ¿no? Yo creo que hay que haber un acuerdo real de las democracias y de los países. Simplemente porque al final quienes pagamos todas estas guerras siempre somos la gente, la ciudadanía, la población de calle que no tenemos poder de decisión de estas guerras, ¿no? Yo no creo que la paz tenga que venir de Europa, porque muchas veces las guerras a lo largo de la historia han venido desde Europa. Creo que Europa tiene que ser un actor más, como tiene que ser Latinoamérica, como tiene que ser Estados Unidos, aunque suene muy loco, ¿no? Como tiene que ser los países del continente africano, como los del continente asiático, ¿no? Yo creo que tiene que haber, de alguna forma, de la misma manera que hay unos acuerdos, aunque muchas veces no se lleven a cabo, para intentar ser resilientes o para intentar combatir o para intentar de alguna forma adaptarnos al cambio climático, también tiene que haber un acuerdo, ¿no?, para llegar a la paz en muchos conflictos que tenemos hoy en día. Por eso es que me refiero a que Ucrania es un conflicto más y que desgraciadamente desde Europa lo vemos porque lo tenemos al lado. Pero hay más, ¿no? Hay más situaciones que siguen matando, que siguen muriendo y que seguimos sufriendo la misma gente de siempre, ¿no? Los que no tenemos desgraciadamente un poder real de decisión sobre eso y que simplemente desde un despacho en Washington o desde un despacho en Bruselas o desde un despacho en Moscú deciden por nosotros. David, voy contigo, que habéis publicado recientemente en público una noticia respecto a la guerra de Ucrania y cómo se ha disparado el gasto militar en Europa precisamente a cifras que no se remontan a la guerra fría. Estamos hablando de 19.900 millones de euros destinados el año pasado por Estados Unidos a Ucrania que suponen, como decía, la mayor cifra en ayuda militar a un país desde la guerra fría. Sí, pero yo quería comentar, a raíz de lo que decían los compañeros, yo soy mucho más pesimista. Ojalá la guerra fuera solo cosa de Europa o cosa del capitalismo. Por desgracia, las guerras son muy anteriores al capitalismo y las guerras no se circunscriben solo al continente europeo. Ha habido guerras en África, ha habido guerras en Hispanoamérica, ha habido guerras desde que el hombre es hombre. Y por desgracia, nunca hemos sabido cómo acabar con esto. Aquí hay algo, evidentemente el capitalismo es un monstruo que se alimenta de todo. Sea la guerra, sea la paz, la pobreza, la miseria, le da lo mismo. Pero la guerra es algo mucho más antiguo que el capitalismo. Y lo más tremendo es que nuestra propia cultura, la cultura occidental, y yo creo que la oriental también, porque coges, por ejemplo, uno de los libros sagrados del budismo, el Bhagavad Gita, pues es un canto a la guerra. ¿Cuál es el libro fundacional de la literatura occidental? Pues la Iliada, la Biblia está llena de guerra, el Kalevala finlandés está llena de batallas y de guerra. La Eneida es un canto a la guerra. La guerra es que al ser humano le fascina la guerra. Es algo tremendo, hay poemas, hay películas, hay cuadros, hay toda una cultura belicista, toda una historia basada en eso. ¿Cómo acabar con eso? Pues es muy complicado. Lo que quiere Lula está muy bien, es muy bonito hablar de la... Igual que ha dicho también el rey Felipe VI, ha dicho literalmente una paz duradera sustentada en el respeto al derecho internacional y sus principios más valiosos, los de la soberanía nacional e integridad territorial. Pero si ese es precisamente el quid de la cuestión, la integridad territorial, con el Donbass y con Crimea, con una nación que es, como todas las naciones, un constructo artificial que después de la caída del muro, hay media Ucrania que se siente pro-Rusia y media Ucrania que se siente pro-Europea. Y Ucrania, la guerra de... la invasión rusa viene de muy atrás, ¿no? Viene de una serie de maltrato y de desprecio y de guerra civil en la propia Ucrania, un golpe de Estado que hubo en el Maidán. Es todo muchísimo más complejo, ¿no? Y no vale cuando decir, bueno, vamos por la paz, es muy bonito, hay gente... Lo más terrible de la guerra es que está en el centro de la psique humana, ¿no? En el, en, digámoslo así, en nuestro ADN. Y quitárnoslo, ojalá, ojalá pudiéramos. Carlos, en breve... Solamente un detalle. Lo que has indicado, David, comparto completamente que hay una complejidad mayor que la que podemos lanzar en un tuit o en una intervención, en una tertulia, en el tablero, pero sí que es evidente que la hipocresía de la Unión Europea es brutal. Cuatro veces más en 2022 hemos entregado, diríamos, que hemos pagado a Rusia por las importaciones que realizamos en el año 2022, cuatro veces más que la ayuda económica y militar que hemos proporcionado a Ucrania. Es decir, estamos alimentando la guerra. Y quitar, en este caso, del incendio el combustible, pues yo creo que es algo que es exigible a la Unión Europea, es exigible al Estado español, y es exigible a cualquier potencia que de verdad hable de paz. Ni integridad territorial, ni leches. Los constructos humanos se solucionan y los conflictos humanos se pueden solucionar de muchas maneras. Desde luego, alimentando la guerra, no. Yo soy pesimista. Muy breve, Fernando, que nos estamos quedando sin tiempo. En los tiempos elecciones en Estados Unidos en 2024, yo creo que Putin, que tú has dicho que está loco y con parto, va a esperar a ver si hay un cambio en la presidencia y llega otro loco, como es Donald Trump, a la presidencia. Creo que el conflicto va a ser largo, pero la solución no es que se masacren en territorio ucraniano, rusos y ucranianos. Me cuentan una última hora, y es que la presidenta del Congreso suspende la votación después de que la diputada Marisa Saavedra de Podemos haya sentido indispuesta, que han tenido que entrar los servicios médicos, y por tanto se nos cae la conexión en directo con Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Eso sí, la podremos entrevistar en directo en el siguiente programa, que son noticias básicas, y que os animo a seguir. Nos hemos quedado sin tiempo, pero sí que quiero mencionar muy brevemente lo que ha ocurrido en la última hora en Colombia, y es que Petro pide la renuncia en bloque de los ministros del gobierno colombiano al tiempo que impulsa la gran cumbre de diálogo con Venezuela. Os voy a dar a cada uno brevemente unos segundos para comentar la noticia, y cerramos por hoy. Empiezo por Laura. Vale, me ha pillado desprevenida. Pero, bueno, supongo que también porque soy más cercana a Colombia, a lo mejor me quedo cerca. Yo creo que, en general, en la región, por no volverlo solo un tema colombiano, estamos viviendo también un interesante giro, diría yo, transformador, en la medida en lo que puede, con muchas dificultades. La victoria de Petro fue compleja, esto lo sabemos, quienes hemos estado siguiéndola, pero también, por lo mismo, muy esperanzadora. A mí, en particular, Gustavo Petro me parece un excelente referente y probablemente ahorita el líder más valorado en la misma región, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Pues ya lo sabemos bien esto en España. Cualquier ola democratizadora o que proponga realmente medidas transformadoras tiene reacción del otro lado. Lo sabemos las mujeres del movimiento feminista, lo saben los ecologistas, pero también lo sabemos, quienes logramos después de mucho tiempo y con toda la dificultad que supuso, hacer que el 15M llegara al BOE, en alguna medida. Y creo que esto es precisamente lo que también está pasando en Colombia. Y entonces vemos que algunas personas que en su momento se sumaron electoralmente a la coalición que lideraba Gustavo Petro, se descuelgan porque les parece que es tocar demasiado el poder, tocar muchas cosas. No olvidemos que ya la propuesta de reforma fiscal tuvo bastantes frenos y ahora lo vemos también nuevamente. Yo confieso en que Gustavo Petro sostendrá los planes de transformación y veremos quiénes serán los nuevos aliados que asuman que esa transformación tiene que darse. Con Colombia, que ahora os doy paso para un último titular, pero ahora a Colombia. Sí, confío que esta reforma que está implementando Gustavo Petro vaya en la línea de dar más capacidad a quienes quieren transformar. Yo creo que hizo un puzzle complejísimo, no más complejo del que tenemos que hacer en el Estado español, pero creo que es un elemento muy positivo el que si los compañeros y compañeras en Colombia fueron capaces, en este caso liderados por Gustavo Petro, pues yo estoy convencido de que en este caso con nuestra candidata de todos y todas, Yolanda Díaz, seamos capaces de ir juntas a las elecciones y a transformar nuestro país. Carlos está en modo campaña. Fernando Merlin, ¿queréis comentar algo sobre Colombia? No soy experto en política sudamericana, latinoamericana mejor dicho, pero creo que a Petro le votaron para algo, le hicieron presidente para algo y es para practicar políticas de izquierda, ya pasa lo mismo trasladándolo a España, a Sánchez le votaron para algo, que practiquen lo que prometieron. Tenemos a Daniela y a David, si no os tengo que despedir ya. Daniela. Vale, Daniela se ha tenido que ir. David, ¿quieres comentar algo respecto a Colombia? Yo quería comentar algo respecto, muy breve, a lo que decía antes Carlos sobre la Unión Europea y es que la Unión Europea una vez más ha demostrado que no vale absolutamente para nada. Es una unión de tenderos, es un acuerdo de comerciantes. Se vio en la Guerra de los Balcanes. La Guerra de los Balcanes fue el ejemplo perfecto de la impotencia y la absoluta inutilidad de la Unión Europea. ¿Qué va a hacer ahora en Ucrania? Pues el ridículo, el ridículo y el circo más espantoso que está haciendo. Vale, ahora sí, nos hemos quedado sin tiempo. Os pido un último titular, como siempre, sobre el tema que consideréis más relevante para vosotros. Laura, empiezo contigo. Pues, aunque no se haya votado todavía, pero mi titular sería que nunca olvidemos que los derechos se consiguen guerreando. La foto de la aprobación de la ley de vivienda hoy es una evidencia. Carlos. No es mía la frase, pero ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Una canción muy bien traída. Fernando. Me quedo también con ley de vivienda, ley de vivienda de las más importantes de la legislatura, a la que van a hacer coja porque le falta la regulación descontrolada de los pisos turísticos. Me vas a permitir que no sea tanto un titular, pero antes me he quedado sin decirlo. Sobre la ley de vivienda es muy importante ver cómo se está enfocando en los medios. Desde el verano y la avalancha de anuncios de las empresas de alarmas, no sabíamos nada del terrible problema de ocupación en España y ahora, de repente, los platos vuelven a llenarse de todos esos que levantan la presiona por la mañana, vuelven de comprar el pan y se encuentran con que les han dado la patada a la puerta. De esto no se estaba hablando, por fin ahora están volviendo estas personas y se está reutilizando este relato por quienes no quieren aceptar que la ley de vivienda que se va a aprobar es un cambio de paradigma. La vivienda deja de ser un negocio para ser un derecho. En este punto, y aunque es muy demagogo, yo lo llevo también a que pensemos en las otras víctimas y pensemos por qué empatizamos antes con esa persona que deja de cobrar uno de los múltiples alquileres que puede tener por sus propiedades que con la persona que por la razón que sea deja de pagar que por cierto no es un ocupa, es un inquilino que no puede pagar y que es moroso. ¿Por qué empatizamos antes? ¿Por qué creemos de verdad que podemos convertirnos nosotras que estamos aquí en la mesa antes en multipropietarias que quedarnos en paro? De verdad. Entonces, desde ahí para ya cerrar con el titular, decir que en este punto muchas gracias y enhorabuena a todas las activistas que han puesto el cuerpo en cada desahucio, sobre todo a todas las Isas Serra, a todas las Alejandras Jacinto, a todas las que han estado ahí y que han convertido esto de una proclama en las calles a una ley y si no, a otro desalojo habrá otra ocupación. Voy contigo, Alejandro, de Descifrando la guerra. Un último titular, breve, por favor. Sí, esto no creo que se trate solo de extremas derechas o no, sino de decisiones de geopolítica y tanto las supuestas izquierdas como las derechas son capaces de alimentar la guerra si hay intereses geopolíticos de por medio. David Torres, escritor y columnista del Diario Público, voy contigo un último titular. Yo voy a ser muy breve. Yo creo que lo de Sudán es una catástrofe de la cual no tenemos la menor idea y de la cual no queremos tener la menor idea, lo cual es terrible. Es decir, hablamos de cifras terroríficas, de un sufrimiento humano espantoso y simplemente no aparecen las noticias, no aparecen los periódicos. Yo diría que Sudán también existe y por desgracia existe de la misma manera que el Congo y que todo ese continente que no queremos ver. Bueno, pues muchísimas gracias. Llegamos al final del programa y aquí sí nos vamos a atrever a denunciar todas las guerras sin distinción. Porque aunque algunos quieran acusarnos desde aquí también de ser pacifistas, ingenuas, lo vamos a seguir diciendo alto y claro. Somos de Gandhi defendiendo la paz pero también somos de Rosa Parks apostando por la desobediencia civil como herramienta para denunciar las injusticias. Y por supuesto también somos de Angela Davis advirtiéndonos de que la cuestión de clase, la cuestión de raza y la cuestión de género se entrelazan. Y por eso desde aquí seguiremos dando voz a conflictos olvidados y silenciados como la guerra de Sudán. Muchísimas gracias por habernos acompañado otro día más al tablero y nos vemos muy pronto.